Oh... 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 Es mi perro. Es perfecto. Oh... 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 Si es el minuto exacto, la hora precisa para el reincón Encontrarnos, como todas las semanas, con nuestro querido amigo Rodrigo Fuenzalida. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Bien, buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos auditores. ¿Cómo está el ánimo? Bien, un poco cansado, que hemos tenido dos días por acá de salida fuera de Santiago, bueno, circundante a Santiago, para contemplar efectivamente algunas denuncias de incidentes ovnis. Una de estas salidas la tuvimos donde nuestra amiga auditora Alejandra Moya, para socavar, recabar el testimonio directamente de su experiencia en Bariña. Otro, y también de algunas observaciones de objetos que estaban situándose en el sector de Wynn. Y efectivamente, ahora arribamos junto con una pareja de amigos, Carla y Cristian, que ellos efectivamente han estado bastante pendientes de lo que implica intentar grabar aparición de objetos voladores o movimientos anómalos sobre Santiago, y veníamos arribando desde el sector de Chena, donde pudimos contratar algunos relatos, algunos reportes de todo el fin de semana pasado, y por lo menos pudimos explicar uno de estos reportes en términos convencionales, de que algunas luces anómalas, una luz anómalas, más bien dicho, del cual recibimos por lo menos dos denuncias, correspondería quizás a una, en este instante, a un tipo de instalación que se está realizando sobre el propio cerro. Sin embargo, esto no explica otras dos denuncias que tenemos de objetos que habrían estado sobre el cerro directamente, y otro objeto que estaría ascendiendo desde el propio Cerro Estena, detrás del cerro, hasta la constelación, el Cinturón de Orión, donde habría desaparecido definitivamente el objeto. O sea, ustedes vienen de estar ahora en este minuto, escultando... Escultando todo, claro, todo el área, y bueno, acá con una excelente cámara, justamente de Cristian, pudimos... ¿Es tuya, Cristian? Buena cámara. Yo me iba a comprobarlo igual. Es un estudio profesional, tiene fe. Sí, 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 es semiprofesional, es súper francesa, y ya con esto se pueden palizar cosas que también... Hay algunos periodistas que realizan notas para el noticiero extranjero, me acuerdo, con estas cámaras. Yo al final decidí comprarme una Sony chiquitita de eso, y se fue... De home, de casa, así, absoluta. Entonces, realmente... No, es una joya, es una joya. Es preciosa la cámara, sí. Realmente es preciosa. Y con este aparato, que tiene una muy buena resolución de imagen, estuvimos ahí escultando, vamos a estar escultando realmente todo lo que está pasando, por Santiago, ya que efectivamente Cristian, él ya ha tenido experiencias en grabar algunas luces anómalas, incluyendo una muy buena grabación, que a mi entender, como especialista, considero que una de las buenas grabaciones OVNI, realizada en territorio nacional, que la realizó en el año 1994, de un objeto que va descendiendo en distintas fases, situándose en el sector precordillerano, con varios cambios de luces, y que posteriormente desaparece. Así, efectivamente, yo creo que con esta disposición activa, en frente al fenómeno, podemos tener muy buenas respuestas, sobre las cosas que están pasando sobre los cielos, y nosotros estamos ahí arribando a los lugares donde las denuncias están, y aprendiendo un poco esto, que es todo lo que está pasando en este instante, algunas denuncias, y también es bastante agradable el hecho de salir fuera de Santiago, a respirar aire puro un poco, e impregnarse de estos cielos tan limpios, sobre todo en estos días. De todas maneras, ¿significa que estamos frente a una oleada, Rodrigo? Diría que sí, diría que hay una oleada, aparte de una oleada de reportes, y también a veces oleadas de confusiones, hay efectivamente dentro de los matices, de las denuncias, casos con un peso importante, que nos dicen que estamos en presencia de aparición continua de objetos voladores no identificados. Perfecto, hay que estar entonces atentos, atentos, exacto. A mirar el cielo y todo aquello, ¿no? Y con mucho sentido crítico, no hay que llegar y tragarse todo lo que uno vea, recordemos que hay una situación de... como hay unos cielos bastante más diáfanos de calidad, planetas que se ven con mayor nitidez, hay esos aerolitos integrándose a la atmósfera, muchos vuelos de aviones también, que pueden ser confundidos, increíble hoy día también, en pleno siglo XX, ya llegando al siglo XXI, todavía es posible que la gente a veces se confunda, que confundan los aviones. Entonces, estemos... Bueno, eso es muy factil, hoy día yo iba por la calle, y una niña se me acercó y me dijo, ¿qué tal Paul, Paul Newman? Me voy a decir que me voy a confundir... Después te cuento, después viene mañana en el Mercurio con un boletín informativo muy bueno, no se lo pierdo, porque el chiste es muy bueno. Ya. Entonces, bueno, entonces los UFOs están por ahí dando vueltas, y hay confusiones de todo tipo, y en estas circunstancias hay que estar con una posición saludablemente séptica, y tratando lo posible de dar cuenta efectivamente de los casos OVNI y de los casos que no son OVNIs. Recordemos que estamos en este instante, a partir del mes de diciembre, comenzamos a tener una continua presencia de OVNIs sobre el Cerro San Ramón, Punta Arenas, en la Avenida La Floría, hay una excelente graduación también realizada en pleno día, el día 20 de diciembre, de un objeto con las características de los llamados OVNIs de la oleada belga, y personalmente creo que hay que estar abiertos a la posibilidad de estar en presencia de una oleada. Todas las oleadas nos sorprenden, cada oleada es distinta, cada oleada genera resultados distintos y genera también experiencias distintas. Entre paréntesis, tuvimos ahí una comunicación con nuestro querido amigo, con el Código Rojo del Norte, que me relata efectivamente, les enviamos un saludo a todos nuestros amigos del norte, de Quique, a nuestros corresponsales, nuestros flamantes corresponsales de Ayun, con todos códigos de todo tipo, de todos colores, y los amigos también de nuestros corresponsales, que están próximos a la organización, que comúnmente ayudan con su aporte, con toda su disposición. Inclusive nuestro amigo del norte nos relata que han tenido aproximadamente reportes en este instante, por lo menos entre dos a tres reportes semanales, de salidas de OVNIs desde el mar, sobre todo en la primera región, sobre todo desde Iquique. Bueno, será extraterrestre, pero le gusta también pegarse una bañadita en el mar, pero verá, no déjalo. Claro, ahí aprovechan también de hacer algún tipo de parrillada, no parrillada, no parrillada, no hay que decir, es que al revés, que son extraterrestres, pueden hacer cualquier cosa. Entonces, ellos están, bueno, realizando todo tipo de maniobras, y personalmente creo que hay, en este minuto, hay puntos de vigilancia, en el... ¿En él? Hay puntos de vigilancia en el norte de Chile, el día de ayer efectivamente estuvieron hasta la madrugada, estuvieron hasta la madrugada algunas personas vigilando los cielos y el mar, también la superficie del mar de Iquique, porque lisa y llanamente la actividad ovni está siendo bastante ocultada, y creemos que hay que estar ahí con esta posición activa. También, bueno, envío bastantes saludos a nuestro amigo Código Rojo, y efectivamente, con una, como te digo, una disposición a poder informar de las cosas que están ocurriendo sobre los cielos del norte de Chile. Recordemos también que tuvimos a Código Azul acá, que en este instante está desplazando por... por Valparaíso, por Valparaíso, por Valparaíso, por Perú, por Lima, está en este instante en Lima, está haciendo algunas prospecciones también ufológicas y arqueológicas por allá, por estos lugares, vamos a tenerlo de vuelta, y con alguna novedad es interesante, él realizó una grabación realmente espectacular el día 8 de diciembre, en pleno día, y... y esta grabación pudimos apreciar... pudimos apreciarla... pudimos apreciarla en el coloquio, perdón, en el seminario que estamos realizando en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en el UTEM, de pasada saludamos a... a Pato y a Danilo Silva, coordinadores de este... de este evento... de este evento... si tratemos de hilar la frase, por favor, a ver que esto es radio, no se ponga nervioso... coordinador del taller... sáquese las manos de la boca, porque si no se la gente le escucha, ya escutaré la gente... no puede ser, ya... coordinadores... un poquito... estoy un poco distraído, porque... con la silla... vea un punto en el horizonte y con la silla... ya... estoy listo ya en el Irmán... ¿Quién ya? si quiere hacemos un poquito de yoga aquí juntos... aún... aún listo ya, concentrado, listo, sigamos... bueno, entonces, efectivamente, los OVNIs están siendo grabados, y esa es la disposición que tenemos hoy día, Nayon, de estar ahí activos, con... con toda la disposición que tienen nuestros amigos colaboradores, y que están cerca de la organización... efectivamente, muchos amigos también nos han llamado con la idea de ver cómo afiliarse directamente a ION, y nosotros... ¿como qué? ¿como afiliarse a la organización? Ay, Martín, por Dios... Yo no he hecho nada... sepan, auditores, por favor, que yo no he hecho nada... estoy muy quietito aquí, escuchando a Rodrigo... Martín, bueno... le llegó una carta entre paréntesis... Ah, ya, sí... Fantástico. ¿Se la entregó? Ok. No, pero después, pues aquí se va a desconcentrar más de esta carta. Gracias. Pero después le cuento. Ya. La cosa es que, efectivamente, han llamado a varios amigos, con la finalidad de poder afiliarse a la organización, y nosotros vamos a tenerla del mes de... Vamos a estar con la disposición de poder afiliar a la organización a ION, a partir del mes de marzo, para quienes quieran asociarse, y participar de todo lo que es directamente, que es el primer equipo de investigación científica del fenómeno de la Unión Chile. Creemos que también es importante recalcar que ION está representando también al mutuo del UFO Network, el MUFON, para el MUFON también hay formas de poder entrar en contacto con la organización a través de ION. Y, bueno, estamos en... ¿Hay formas de tomar contacto con usted, Rodrigo? Digo, la gente que quiere hacer consulta, pregunta... Sí, entre paréntesis. Esto es sufrir... Ah, voy a dar el correo electrónico de ION, para todos quienes... Ah, qué bueno, porque aquí en la carta lo preguntaban, fíjese. Para el e-mail. Ya, el e-mail de... Porque entre paréntesis, va a tener que dar el correo electrónico de ION, ya que mi e-mail... asaltado. No le puedo creer. Sí. Dios mío, llame carabineros. Sí, va a tener que llamar a carabineros, porque misteriosamente están desapareciendo todos los mensajes. Eh, 139 mensajes... Si no contestáis los mensajes en algún momento, el computador no tiene que... No, 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 139 mensajes... Eh, que estaban en mi folder, ahí en el... En el casillero, desaparecieron de un día para otro. Eh... Hicimos una ahí, un intento de comunicar, de enviar otro mensaje, y no duró la nada. Entonces, mi correo electrónico va a quedar por este instante congelado, para todos los amigos que estén enviando e-mail. No han podido ser contestados efectivamente, porque están desapareciendo. Unas manos negras han ingresado... Entonces, no, no, o sea, el mensaje es que no manden e-mail todavía... Ah, no, mándenlo solamente al... Al, eh... e-mail, que... al nuevo e-mail... Ya. Aion, arroba... Especialmente que hay algunas amigas notando. Ya, Aion... Aion, arroba... Ya. Eh... Itn, eh... punto cl. Ya. ¿Lo podemos repetir? Aion, arroba, itn, punto cl. Perfecto. Aion, arroba, itn, punto cl. Esa es la nueva dirección. Y ahí sí van a ser respondidos los que ven. Sí, exactamente. De todo tipo. De todo... Inclusive las consultas, las dudas, todo tipo. Sí, las dudas, todas las dudas que existan sobre la ufología, sobre el Aion, sobre la organización, sobre... Sobre tu persona, hay gente que quiere saber de ti. No se ponga las manos sobre la boca, porque no la escuchan en puntarela. Bueno, eh... Generalmente yo respondo todos los e-mails que lleguen, ya sea para mi persona o para la organización directamente, aunque este correo electrónico es de Aion, pero bueno, también estoy ahí. Porque a mí es todo el material que tengo para leer al aire, ¿ah? Tengo una carta que voy a leer al aire, tengo unos fax que voy a leer al aire, todo eso, claro, cuando estemos recibiendo las llamadas telefónicas. Mira, una roma, mire. Eh... Rodrigo, hay mucha gente... Ah, primero, primero, antes, charlas. ¿Cuándo tenemos charlas? 31. 31. 31 de enero viene la conferencia OVNI sobre Chile, lo último que está pasando en Chile. Realmente tenemos en este minuto una cantidad de material audiovisual. Impresionante. Impresionante. Centro de eventos Bulne, Avenida Bulne, 138, el día 31 a las 18 horas, OVNI en Chile. Realmente es un material impresionante, vamos a hablar de lo que está aconteciendo en este instante sobre nuestros cielos, filmaciones OVNI, unos slides, unas diapositivas realmente fantásticas. Y, ojo, que vamos a arribar con Martín, vamos a arribar en el mega evento que ya está listo, el Teatro Municipal de Viña del Mar. Ya. Está dispuesto para el día 9. El día 9 efectivamente vamos a estar... ¿Sábado 9? No, 9 de febrero. O sea, por eso. Hay que dar vuelta el calendario, creo que cae lunes. Lunes 9. Si no me equivoco. Lunes 9. Lunes 9. El lunes 9 estamos arribando en un mega evento Teatro Municipal de Viña para toda la quinta región. ¿Esto va a ser en la tardecita? En la tardecita, exactamente. Ya. Tiene que yo trabajo para varios medios de comunicación, unos canales de televisión, uno tiene que volver. Uno tiene que volver a hacer un mega evento. Vamos a ver todo lo que es hora la próxima semana. Es el evento, las primeras jornadas audiovisuales de ufología que se realizan en la quinta región. Ya. En el Teatro Municipal de Viña. Bueno, viene un despliegue importante. Vamos a presentar todo lo grueso del Fórum Mundial de Ufología, los materiales más impactantes, las mejores filmaciones, los mejores momentos, la entrevista de la NNA, la incidencia de la Va a ser espectacular. Espectacular. Y también, inclusive me llegó una noticia a Martín, interesantísimo el día lunes. A ver. Desde Brasil, efectivamente, bueno, uno de los ION dejó por ahí un corazón flechado, que fue, efectivamente, no, este fue el caso de Nelson, el secretario de la organización. Ya. Por ahí tuvo un flechazo con una investigadora brasilera, con Valeria, Valeria Láser se llama. Ya. Fue pulverizado por un rayo de láser, parece. Ah, bien, claro. Y nos llegó, efectivamente, la noticia de que en una publicación estadounidense, la revista Boundary List, habla en su último número, el incidente de la Bailona. No le puedo creer. Ya estamos, exactamente. ¿Qué tal, ah? Estamos. La Bailona de Chile, Locaña, le colocaron Locana, parece que no tienen la leñe, y aparece todo el incidente de la Bailona en la revista Boundary List. Y así sucesivamente se está exportando este mítico incidente del día 17 de julio que ha dado la vuelta al mundo y que todavía continúa dando mucho que hablar. Es decir, todavía hay muchas cosas que se están descubriendo de aquella vez. Y mucho vamos a dar que hablar nosotros inmediatamente después de esta pausa, porque comenzamos a hablar en el segundo capítulo de La Isla del Sur. No se los pierda, eh. Pausa, ya volvemos. Y continuamos. Estamos agripados, difónicos, pero hablando del tema ufológico. A ver, esto viene de la siguiente manera. El miércoles recién pasado comenzamos la entrega de información con respecto a La Isla del Sur. La información es bastante la que Rodrigo maneja. Por lo tanto, hemos tomado la decisión de ir capítulo a capítulo entregando algunas informaciones que después van a, obviamente, van a completar un todo. Entre ellas vamos a presentar grabaciones, etcétera. Pero lo importante es la palabra de Rodrigo Fonsalida. Por lo que damos de inicio de inmediato a lo que es el segundo capítulo de La Isla del Sur en una nueva jornada de ufología en La Bailona de Menedigas. Rodrigo. Bueno, efectivamente, hace, al último programa estuvimos mencionando sobre esta historia que me habían, del cual yo estaba, me estaban entregando algunos elementos. La persona, el perceptor de la experiencia del contacto con esta gente de directamente esta isla, había sido un contacto muy directo. Este perceptor, que en alguna medida decía haber conocido a toda esta gente, haber conocido, haber tenido un contacto más directo y haber encontrado, haberse encontrado dentro de una verdadera microsociedad existente al interior del, es decir, en el extremo sur de nuestro país, en una isla completamente artificial y con una... O sea, una isla natural. Natural, pero con una... ¿Con construcción? Con estructuras completamente artificiales. Personalmente yo quedé bastante impresionado. Él me relata que, como última instancia, habíamos hablado de que había visto algunas habitaciones extrañas, que estas habitaciones no correspondían a las habitaciones del resto de la gente, y que efectivamente, dentro de esas habitaciones, supuestamente tenían que ser ocupadas por personas que, en primera instancia, no respiras en tanto oxígeno y no necesitas en tanta luz, porque en las habitaciones que no tenían luz. Eso lo dejó como bien metido en ese instante. Ahora, lo que él me relata es que posteriormente se fue metido a algunos tratamientos para al... para curar de su... para que pudiese curarse de su enfermedad, y posterior a este tratamiento, esta persona queda en un estado completamente impecable, queda sana de su enfermedad, y de manera efectiva él logra salir adelante de todo su proceso. Ahora él no me podía explicar detalles, había prometido no explicar detalles de la enfermedad, de... perdón, de cómo fue tratada, como que tenía una promesa, no tengo idea por qué. Solamente me dijo, mira, yo en ningún motivo, en ningún minuto fui intervenido, en ningún minuto me pasaron... fui sometido a ninguna forma de cirugía. Digamos, conocía. Conocía. Claro. Solamente, bueno, me hacían meditar mucho, decía, y le conectaban algo así como algunos electrodos. ¿Tuvo lapsus de tiempo? Él recuerda haber estado consciente todo el tiempo en la isla, conoció ciertos lugares, vivió ciertos momentos que para él fueron determinantes, que le cambiaron su vida, y me dijo en ese instante, mira, esta es mi historia, no quiero que me creas, pero te puedo dar todas las facilidades para que puedan investigar. Efectivamente, hay algo que acontece que me dice, para que comiencen, pues en ese minuto la investigación la habíamos partido con una expolola, para que comiencen. Bueno, hay dos familias que han tenido contactos con ellos por vida radial, porque ellos se comunican por banda a 11 metros, y han tenido contacto con ellos por... ¿Y toda la información que él te entregó? Claro. ¿No te habló de cómo eran ellos? Me habló, sí, algunos detalles... Yo recuerdo que por ahí alguna vez me comentaste de que estos series eran muy parecidos entre ellos. Claro, eran muy parecidos, eran muy similares. Las edades fluctuaban entre 25 a 40 años, todos muy similares, eran como clones, directamente. Y sin embargo, sus nombres, estos nombres ficticios, guardaban la identidad de nombres verdaderos. Y estos nombres verdaderos correspondían a personajes que supuestamente deberían tener una gran cantidad de años y que no los representaban en apariencia. Ahora, acontece que él me dice, bueno, ahí te voy a dar dos situaciones, hay dos familias que han tenido contacto, investiguen a partir de esa gente. Bueno, yo partí la investigación entrevistando a una de estas familias que nos hicimos con en tiempos grandes amigos, y teníamos largas conversaciones hasta la una, dos de la mañana, yo inquiriendo muchos detalles. Ellos habían perdido el contacto con la isla en aquel año. Sin embargo, me entregaban detalles como muy concretos, muy precisos, de las cosas que habían logrado vivir. En primera instancia, ellos decían que habían tomado contacto con esta gente por accidente, porque conocían al piloto del buque, del buque que ellos... Que controlaban. Que controlaban, pero conocieron al piloto antes de que él tomara, que fuera a tomar los servicios de él por medio de la gente de la isla. Y era, como te he contado, un verdadero pirata, pero sí comunicaban siempre por vía radial, hasta que una vez este señor desaparece un buen resto de tiempo, aparece y le dice que él tenía un nuevo hogar donde los podía invitar, y ese hogar se denominaba tanto, y esta terminología correspondía efectivamente al nombre de esta organización. Ahora, no, por ahora no, para proteger todavía la investigación. Ahora, ellos tomaron contacto con... por medio de este personaje, tomaron contacto con esta familia y comienzan a tener una serie de diálogos. Es a partir de ahí donde ocurre el incidente del 17 de agosto, en el cual todos ya escuchamos la cinta de audio, en el cual una de estas personas sale, ve, contempla este objeto, y comienza toda esta situación que ya es bastante conocida en este programa. La grabación aquí es donde se escucha a Ariel, a Ariel. A Ariel, exacto. Ahora, digamos, tú dices que sale y observa, esta persona estaba en la isla. La aparición del objeto volador no identificado fue en Santiago. Y recordemosle a la gente que este personaje en la isla anunciaba, o sea, adelantaba los movimientos del OVNI. Y había gente en Santiago que observaba el hecho y por intermedio de la radio confirmaba lo que este Ariel, el famoso Ariel, manifestaba con anterioridad a los movimientos del OVNI. La duda que a ustedes les cabe es que si el personaje estaba al interior del OVNI, en el sur de verdad, o, no sé, quizá hay otra teoría, ¿no? No, no... Exactamente. Siempre yo manejo varios parámetros, siempre manejo los parámetros del montaje, nunca descarto los montajes, en tanto, no me pruebe lo contrario. Ahora, claro, adelantarse un poco a las maniobras es algo un poco más complicado. Y, bueno, sin duda, esto llevó a que esta familia como que cambiara su percepción de esta gente, de lo que estaba pasando a través del equipo de radio. Después de este incidente desaparece esta gente de la frecuencia de radio y aproximadamente un mes después logran tomar contacto. Y ahí comienzan nuevamente a tener interacción, inclusive esta gente estaba muy nerviosa cuando escuchan a la gente de la isla llamar, estaba muy nerviosa preguntándoles qué cosa eran, que si efectivamente ellos tenían algo que ver con, bueno, con... Y tú ves que se están atabillando todo el tiempo, al final le preguntan, bueno, algo como fuera del planeta, algo extraterrestre. Y la respuesta de este señor es, fuera de la Tierra probablemente, pero no de la humanidad. Fuera de la Tierra probablemente, pero no de la humanidad. Dice, una respuesta simbólica con bastante, diría yo, con bastantes ángulos. Uno de ellos conversa, conversan así, de una manera muy simbólica. Y por lo que yo logré apreciar en esas condiciones, comenzar a percibir que esta familia comenzó a tener una estrecha relación con este personaje, con Ariel. Y ahí me cuentan que comienzan a tener unas instancias bien, bien extrañas. Por ejemplo, en un momento determinado, este señor, por medio del equipo de radio, les indicaba que tomasen un libro X. Como que los educaban a distancia, tomaban este libro X, y ellos por la radio al lado, busca la página tal. Y empezaba a buscar la página tal, 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 tal. ¿Ese libro era hecho llegar por ellos? No, un libro. ¿Un libro cualquiera? Que ellos recomendaban, exacto. Vale. Y comenzaban, tal, 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 a buscar las páginas, y desde el otro lado les decía, detente un instante que te pasaste, es un poco más atrás. O sea, ellos supuestamente, de alguna manera, estaban al interior del hogar. Claro, se detenía, detenía el libro, y efectivamente era tal cual decían. Ahora, otra situación más curiosa, que fue una de las cosas que a mí me sorprendió, entre todos los relatos e información, era el hecho de que comenzaron a grabarlos, en audio, en cassette, sin que esta gente supiera. Porque las conversaciones eran tan interesantes, que una vez, a uno de ellos, de la familia, se le ocurre, ¿por qué no empezamos a grabar a esta gente? Porque estos son verdaderos documentos. Perfecto, empezaron a grabarlos, y la gente de la isla no tenía ni idea. Hasta que una vez... Es un hecho muy curioso, porque si podían estar y observar, cuando estaban estudiando un libro, es como raro que uno se... Ojo, ojo, que en una de estas instancias, se encontraba justamente mi amigo Octavio, haciendo esta grabación, y el personaje del otro lado le dice, Octavio, detente un minuto, detente un minuto, le dice, detente un instante, porque se te ha quedado parada el grabador, y mira, y efectivamente el grabador estaba parado. Se te acaba de quedar enrollada la cinta, los cabezales le dice. Y efectivamente quedó sorprendido, primero, porque no le había dicho que estaban grabándolo, y segundo, estaba parado, aprieta la ley, y estaba la cinta completamente enredada los cabezales. ¿Mala persona? ¿O pudo haber avisado antes que se enredaran? No, pero hablando en serio, esta es una situación, diría yo, muy complicada, porque ya aquí está habiendo una manipulación a otros niveles, y que no puede ser explicado... Pero esta familia tuvo solamente contacto radial. Radial. ¿Por qué no llegaron nunca a la isla? Sigamos, sigamos, sigamos. Yo te quiero sacar a la misión, y te tiene información. Quedan dos minutos todavía para terminar el asunto de la isla. Bueno, efectivamente, dentro de todas estas conversaciones, inclusive hay varias experiencias que yo iba recopilando, una de ellas, ellos estaban tan metidos con esta gente, ellos estaban tan metidos, que se les ocurrió hacer todo tipo de cosas para intentar averiguar cómo era esta isla. Hasta, te digo, experimentaron, te digo, hasta buscando indicios por todos lados, hasta con la idea de poder conocer la isla por vía psíquica. Es decir, dentro de estas locuras, ellos contactaron con una persona amiga de ellos, que era hipnotista, y esta persona hipnotista sometió a la esposa de Octavio a una regresión hipnótica y le hizo como viajar, trasladarse mentalmente al lugar. ¿Cómo sería? Esto no era una volada, ¿no? Y realiza este supuesto traslado y comienza en este estado hipnótico a escribir efectivamente el lugar y sin tener conocimiento de cómo era el lugar empieza a escribir aspectos bien puntuales que después se pudo corroborar en el tiempo. Pero lo más increíble de todo que en todo el viaje, este viaje imaginario, hacia el lugar aparecía una mujer, por primera vez aparecía una mujer al lado con un nombre determinado, Helga. Y todo un instante caminaban con Helga, Helga le mostraba aspectos de la isla, etc. Y después, posteriormente, pero todo eso quedó ahí. Al otro día llaman de la isla, llaman por radio, y llama a Ariel. Y este personaje comienza a saludar a toda la gente de la casa, que cómo estaban, etc., etc. Y al final dice, bueno, tenemos un mensaje para la personita que había hecho este supuesto viaje, que Helga le envía saludos. Todo se les cayó la cara. Era realmente una cosa... O sea, sorprendente. Sorprendente. Por decirlo menos. Por decirlo menos. Entonces, algo estaba ocurriendo que estaba saliendo de todo tipo de manipulación. Inclusive, dentro de las anécdotas y de las anécdotas como para estrangular a esta gente, una vez me cuenta la esposa de Octavio, me voy a reservar algunos nombres, coloquemosle Patricia. Patricia me cuenta que una vez ella estaba muy ocupada en la casa, haciendo las horas de hogar, estaba muy ocupada en la cocina, y llega su hija para decirle, oye, ¿sabes que te busco una persona afuera? Sí, sí, es una mujer que te busca afuera. Dígale que no tengo tiempo, que estoy ocupada, pero es que te necesita. No, que no tengo tiempo, que si te necesita venga más tarde, ¿no? Bueno, y parte, después vuelve la chica, bueno, se fue. Y a la semana llaman, efectivamente, de la isla, diciendo que esperaban para otra vez volver a ir a visitarla, que era Helga, que efectivamente se había dado una vueltecita, y quería conocerla de manera de ir. No, le puedo creer. Claro, y a la mandaron a la punta del cerro. Pasaron muchos, muchos tascarros, así que yo iba recopilando en mi investigación de situaciones como absurdas, con las cuales nunca podían tener mayor contacto. Ahora, bueno, mientras recopilábamos, como te digo, datos, esta gente, como te digo, no tenía contactos en un año. Habían perdido completamente el contacto. Y en una de estas largas conversaciones nocturnas, empezamos a hablar, yo empecé a hablar de algunas experiencias que yo había tenido con OVNI, específicamente con Foo Fighters, con las famosas sondas de los OVNI. Ya, ok. Y yo les enseñé a cómo yo había podido lograr tener interacción con estas sondas, sin tener idea de lo que eran en un principio, y después ya estando conscientes, les expliqué que efectivamente ustedes tomen un foco, un foco de luz, un foco de cualquier tipo, ya sea linterna, y estas sondas tibetales y tales características, intenten hacerles cambios de luz, a ver cómo reaccionan, porque a veces estos objetos reaccionan, se encienden, se elevan, y comienzan a tener... Bueno, terminamos de conversar esto, yo me retiro de mi vehículo, del hogar, llego a mi casa, y te digo, al otro día, me llaman urgente. Urgente, urgente, urgente. Porque esta gente tenía que ir ese día a la noche, porque algo había pasado extraordinario, la noche que yo me retiro. Bueno, vuelvo al hogar, y de ellos, y me esperaban toda esta gente, y muy impresionados, porque efectivamente Octavio me dice que yo me retiro de la casa, me despido de ellos, me retiro en el vehículo, y detrás, aparece, pum, una ola anaranjada, y una ola con movimientos anómalos. Él ingresa al hogar, agarra una linterna, sale de ese cambio de luces, y esta ola le responde. Y empieza a nacer todo un códice, y saca al resto de la gente, toda la familia contempló esta situación, y después el objeto se hinchaba, era una cosa realmente espectacular. Y yo con la boca abierta, esta sincronicidad, no habrán sido cazadores, nos dimos cuenta que efectivamente no correspondían a elementos convencionales, y yo quedé remetido. Es decir, que remetido. Es que cualquiera, con toda esta historia cualquiera. Claro, entonces dije aquí, hay algo que está, que está, está demasiado todo coordinado. No puede ser un mero hecho de la casualidad, ¿no? Claro, un mero hecho de la casualidad. A todo esto, el intermediario con la isla no estaba en Santiago, se había tenido que ir al sur, se había retirado, retirado efectivamente, y yo estaba intentando ver qué conexión, qué nexo, alguien pudiera saber, pudiera estar, no sé, porque de repente llegaba a la casa de ellos, miraba por un costado, se había algún tipo de micrófono, empecé con un poco una paranoia, y no era para menos, es decir, prefería explicarme todo desde acá de la tierra, y después... A entrar a explicar una situación... Una situación así, paranormal o de ese tipo. Entonces, la cosa es que, efectivamente, encuentro que a la semana siguiente, mientras yo procesaba todo esto, procesaba otras informaciones, como era el hecho de que esta gente, de que había otra persona que haya tomado contacto, le vamos a llamar Pamela, y ya metiste a la Pamela nuestra ahí en el lío, yo le quedé y la metiste igual, ya. la Pamela, efectivamente, que era otra chica que aparece en la radio, que también toma un contacto por otra vía, con Ariel, y ella también comienza a tener interacción, con ellos. Ahora, también empezaron con este mismo juego, como es que este personaje, se adelantaba mucho el suceso, y lo más impresionante de todo, que se adelanta un suceso, es más bien dicho, averigua, le dice por vía radial, de un problema que tenía el hijo de ella, que era un problema médico, bien preciso, y que estaba muy privado, estaba muy guardado en la familia, porque era una cosa como muy privada, de un tipo de afección que tenía en una pierna, en un lugar determinado, de la pierna, y él le da todo un discurso, de la enfermedad que tenía su hijo, que le preocupaba, que le preocupaba a ella, y le dice textual, tú ve a la cordillera, ubica una planta, que se llama Tanto, y sácale el jugo, la sabe de esa planta, y imagínate que a este muchacho, le van a hacer una cirugía, inclusive cirugía plástica, después de él, y la situación va a desaparecer, ella fue a la cordillera, le hizo caso, encontró esta planta, etc., la bañaron la herida, en este jugo, y... tanto remedio. Santo remedio. Entonces... Perdón, ahora con respecto a la familia anterior, que tengo una pregunta que es fundamental, ¿cuál es la teoría que ellos mantienen? Ellos, para ellos, eran directamente, tenían alguna relación con todo lo que fuera extraterrestre, para ellos, eran enviados de ellos, o probablemente eran extraterrestres, están muy impactados con todo esto. Yo estaba con la cabeza bastante más fría. Lo que dije es que se barajaron otras posibilidades, que por un hecho fantástico, vayan siempre detrás del hecho fantástico en sí. Ahora, mira, personalmente, cuando tú estás dentro de una investigación, tú tienes que trabajar con variables lo más subjetivamente posible. Cuando tú trabajas con las ciencias factuales, con las ciencias del humano, cuando trabajas con los perceptores, y por eso, como decía Heine, que el ovni es el testigo, si cuando son perceptores que tienen, que realmente tú te das cuenta, conviviendo al interior de su familia, que son gente sana, saludable, gente muy emotiva, y que no está inventando lo que te están diciendo, por toda una situación de, tú puedes empatizar, pero nunca perder la perspectiva. Si uno tiene una labor, la investigación participante, que es una técnica que trabaja mucho en la antropología, consiste en que tú puedes empatizar perfectamente con toda la gente, tú puedes ser parte del núcleo, pero tu mente siempre está fría, está tomando datos, tú siempre estás... Controlando la situación. Controlando la situación. Claro. Ahora, cuando tus emociones te pasan a... tú estás constantemente activo, que tus emociones no te pasen a atrapar, y no pasas a perder la objetividad. Ahora, yo me vi, te digo, siempre al borde de, porque después me llega un segundo llamado telefónico, que es un llamado con carácter de más urgencia. ¿Extrema urgencia? Extrema urgencia, sí. Alerta roja. Cuidado. Claro. Y yo parto corriendo, evidentemente, siempre llegaba corriendo, la cuchara así en la mano, llegué a la casa de ellos y efectivamente me tienen la noticia que había llamado a Ariel, del sur. Un año había pasado, se había comunicado. Y estaba vivo todavía. Estaba vivo. Y vi te coleando. No andaba de parranda. No. Y efectivamente estaba... había llamado nuevamente y él le había dejado un mensaje. Un mensaje y que se iban a contactar esa misma noche por vía radial. Estábamos especialmente con mi expareja, con Tania, en ese lugar, con el resto de la gente. y empezamos a esperar la hora del supuesto contacto y hasta que un instante comenzamos a sentir un sonido y que era un sonido muy especial que venía con toda la radio. La radio empezaba a vibrar así. Con un sonido muy, muy extraño. A ver si algún día lo traemos acá. Ya. Yo me alcancé a ver todas esas cosas. No, si lo tenías que traer, porque dijimos que las iban a presentar, así que... Entonces, empezó a escucharse ese sonido y se escucha esta voz en profundidad de Ariel, entre paréntesis. Yo quedé muy sorprendido porque en la primera comunicación le preguntan a él, lo primero que dice Ariel es que pedían disculpas si las luces que ellos habían colocado nos habrían molestado. ¿No? Refiriéndose al fenómeno anterior. Al que... Claro. Se había vivido inmediatamente cuando tú te fuiste. Exacto. Ya. Que si las luces nos habían molestado, etc. Que ellos pedían disculpas que no querían causarles molestia, etc. Y que... Y les indicaban inclusive que pudiesen conseguir un aparato, un polarizador, que es un aparato que filtraba la luz efectivamente para ver quizás algún tipo de frecuencia de luz luminosa, etc. Y pero le decían textual que pedían disculpas por todo esto y... Bueno, le preguntaba... Preguntaban... Ella le pregunta a Ariel qué... qué... qué cosas eran esas luces. Y le responde a Ariel eso pregúntese a Rodrigo porque él tiene muy buena información. Y yo nunca había conversado con ese tipo. Entonces, esa cosa me... Todavía. 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 Nunca había tenido... Es decir, cómo él sabía de que yo... Uno de mis fuertes era efectivamente la investigación de los Foo Fighters. una situación que me complicó un poco pero siempre con la cabeza fría, ¿no? Yo puedo haber mencionado alguna otra cosa la puede haber tomado este otro señor y... el enviado de ellos se los puede haber comentado y a la... Entonces, empezó a armar toda una hipótesis para mantener los pies en la tierra hasta que llega este llamado del sur y llega efectivamente una nueva comunicación con esta gente y ahí entro en mi primer contacto con Ariel y nos comunicamos esa vez y deja dos mensajes hay un mensaje que deja justamente que es bien bien interesante me dice me deja un mensaje así ¿Cómo llegas tú a hablar con él? por micrófono así hola no, pero alguien tiene que haber presentado o el sur no te contestó Octavio Octavio nos presenta dice aquí estamos con los mensajes etcétera de ahí él menciona es Rodrigo la erudición es el esfuerzo del hombre por conocer acerca de la verdad la erudición es el esfuerzo del hombre por conocer acerca de la verdad pero la pero la elevación solamente es posible conseguirla por medio de una revelación la elevación solamente es posible conseguirla por medio de una revelación haciendo una distancia entre entre algo que comúnmente acontece entre el el mundo intelectual el mundo erudito y la necesidad del hombre realmente por por crecer a otro estado superior de conciencia lo que quería decir que momento lo que quiere decir después de la siguiente pausa aquí nos dejamos a todos metidos pausa y volvemos ahora ya estamos y ya retornamos Rodrigo Fonsalida bueno ¿en qué estábamos? tú tomaste comunicación con Ariel efectivamente tomo contacto con el señor este bueno deja este mensaje y posteriormente iban a contactar por alguna vía por alguna vía nunca especificaron cuál era la vía de su supuesto contacto yo era algo interesante como investigador estaba siendo sujeto de estudio de mi propio experimento lo que era interesante por el hecho de tener ahí la evidencia en concreto de lo que podía estar siendo este contacto este verdadero experimento de control lo que fuese con el tiempo comenzó a transcurrir el tiempo que algunos fenómenos extraños comenzaron a a suscitarse alrededor de todo esto en una nueva comunicación entre paréntesis comienzan a llegar a un fax una serie de números una serie de números así en seguidilla y estos números están llegando por periodo de una semana llegaron los fax con esta serie de números este fax como te digo lo estuvimos una semana analizando hasta que al final logré determinar que lo que específicamente indicaba el fax eran coordenadas latitud longitud día es decir latitud longitud había un día una fecha específicamente una hora cuando logramos determinar esto esto me acordé un poco a la película en cuanto a cercano entre ese tipo cuando llegan todas estas decodificaciones era algo bien parecido ni llegaban ni llegaban ni llegaban ni llegaban ni llegaban ahora el gran problema el gran problema de todo esto que latitud longitud día ahora inclusive se mapeó todo esto se mapeó todo esto y fue posible una vez de haber marcado esta situación determinar que que iba a producirse un fenómeno efectivamente en el día y hora que es este mensaje supuestamente indicado ahora el problema fue que el día nosotros interpretamos demasiado tarde el mensaje a la fecha había pasado claro qué lento teníamos una semana y media prácticamente tuve la cuestión en mis manos y no nos pegamos el cachado sino que hasta por un punto o sea el C.I. anduvo medio lento se veía tenís como una mascota o una tortuga se te escapa claro entonces estábamos re complicados y bueno se nos pasó la hija como decimos pero teníamos igual el papelito y en viste considerando nuestro gran éxito intentamos bueno verificar algún tipo de situaciones interesantes ahora lo curioso fue que el avistamiento este debería producirse el día 2 de enero del año 1989 y la situación se produjo efectivamente el día 2 de enero tuvimos el reporte de avistamiento sobre San Ramón ya perfecto entonces algo aconteció algo ocurrió algo ocurrió algo sucedió exactamente veo que estás no si yo manejo los sinónimos una cosa increíble viejo yo el primer libro que leí fue el diccionario de sinónimos y antónimos exactamente bueno tenía dos años bien si alguien está intentando robar un autofuero que hay una alarma que suena como lo que hay ahí en la camioneta de viste una cosa que en este minuto nosotros comenzamos a tomar un contacto muy estrecho con toda esta gente iban y venían algunos mensajes yo tomaba una serie de apuntes hasta que efectivamente vino una situación anómala derechamente anómala a ver como lo explico con palabras sería el ideal para que todos podamos entender bueno evidentemente quería hablar en ganimediano claro ahí quedamos todos en un mita claro comenzamos a inquirir detalles en otras familias que también había tenido contactos con ellos que eran prácticamente compadres de la primera familia ellos también nos entregan mayor información sobre lo que había sido su experiencia tomar comunicación con esta gente por medio por vía radial dentro de los detalles interesantes fue el hecho de saber que efectivamente ellos por esta vía radial adivinaban por ejemplo también casos de enfermedades más o menos complejas más o menos graves en una de estas enfermedades una cuñada de la esposa de Octavio tenía un tumor y se estaba experimentando una biopsia para ver la calidad del tumor el mismo día que están informando sobre los exámenes que se estaba realizando esta mujer desde la isla responden que no se preocupasen que eso era un tumor de agua que no era nada más que no iban a tener mayor problema con ella que no se preocupasen etcétera etcétera y tuvo que esperar después de esa comunicación dos semanas a que llegaran los análisis efectivamente era un tumor de agua es decir tal cual habría dicho este personaje ahora comenzamos a intentar averiguar de algunos incidentes ovnis situados en esta en esta área donde se encontraría esta área de la isla y efectivamente llegan a mis manos dos fotografías bastante buenas y estas fotografías habían sido tomadas por el enviado de la gente de la isla y realmente son tres fotografías esta fotografía fue tomada del norte de Chile en pleno día cuando él me dice textual que él había sido invitado por esta gente en un lugar X y en este lugar X cuando se preveía cuando ella él pensaba en salir en dirección aparece un objeto desde el mar y este objeto es perdón en dirección al mar llegando desde la cordillera y es observado por varios lugareños y en pleno día él logró tomar una cámara fotográfica y tomó tres fotografías las fotografías llegaron a mis manos considero que son de las mejores fotografías ovnis tomadas en Chile y inclusive sometimos a varios análisis computarizados y nos dio por resultado que estábamos en presencia de un fenómeno que realizaba cambio de estructura y cambio de forma un efecto comúnmente denominado polimorfismo que es un efecto realmente impresionante y extraordinario y en pleno día con puntos de referencia sobre una ciudad bastante concurrida lo que personalmente creo que es una situación que a mí me descolocó ya me habían presentado algún tipo de evidencia que me relataba que efectivamente había una manipulación de una tecnología extraña bajo toda esta historia bueno llegué al año 1939 y comienzo a inquirir mayores datos en profundidad de algunas de cuatro logré tomar el nombre de cuatro cuatro la persona la identidad de cuatro de los sujetos que estaban de los catorce allá en este lugar estos cuatro nombres los mantengo en reserva y comencé a indagar el nombre de uno de ellos y averiguo que el nombre de uno de ellos correspondía efectivamente a un científico italiano que habría supuestamente emigrado posterior a la segunda guerra mundial con algunos otros científicos cuando se repartieron los científicos tanto los rusos como los norteamericanos posterior a la guerra se reparten científicos alemanes e italianos y se los llevan a trabajar a sus respectivos países en proyectos estratégicos efectivamente en uno de estos experimentos hubo un señor que correspondía al nombre de la identidad de uno de los de la isla ahora habría sido colaborador de Von Braun inclusive y él se presenta siempre como experto en sistemas satelitales ahora lo extraño que este señor se le pierde la pista por ahí por los 60 debe tener unos 90 años y según los antecedentes que nosotros tenemos físicamente él no aparenta tener más de 35 cosa que nos descolocó y otra cosa que realmente nos descolocó es una experiencia que raya quizás en la ciencia ficción que no la viví yo en ese instante sino la vivió mi expareja que me acompañaba en todo esto un día terminado porque dentro de los antecedentes de los datos que teníamos por ejemplo el caso de la perceptora Pamela justamente esta perceptora que tuvo este otro contacto me dice ella que conversando con Ariel Ariel le habría visto que a ella antes de este contacto radial ya la habían conocido mucho tiempo antes como que la habrían identificado la habrían señalado algo así como un seguimiento claro y como cuando si un día tanto 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 en tal fecha pero en donde en tu casa le dicen en tu casa en la playa que playa en tanto y le da la descripción la esquina todo el número de calle y todo y tú estabas acompañada efectivamente de un vecino tuyo y ella se acuerda que una vez estabas acompañada de un vecino conversando se acerca un tipo muy extraño muy grande muy alto efectivamente Deico Martín Corpulinto Martín Chávez Arno Schwarzenegger pero los orenos me dicen Lota Schwarzenegger pero no te lo vi ¿ya hay? y en ese instante ve observa esta situación y este tipo con una voz como de gringo que onda con los lentes muy oscuros un ropaje bien como raro un pelo blanco así y conversa con ella le pregunta algunas cosas y después se retira le llamó la atención el tipo era sumamente era inmenso tremendo y la forma la vestimenta tanto como el diálogo que tuvo fue también sumamente extraño es decir como que el tipo salió a la nada le hace una serie de preguntas estúpidas y posteriormente se queda el tipo mirándola a ella después se retira y correspondía con la escena que le describió este señor lo más increíble de todo me di cuenta es que a posterior él tuvo un incidente ella tuvo un incidente tiempo después que ella inclusive le adivinaban cosas y todo este tipo de situaciones hizo que ella tuviera empezar a tomar miedo ya un cierto recelo Pamela le empezó a tomar miedo ya y no quiso nunca más tomar contacto con ellos por el miedo por toda esta cuestión paranormal es decir por estos hechos ilógicos para muchos auditores lo que ella estaba viviendo sería un privilegio pero ella no ella empezó a tomar miedo una es es que una cosa es escucharlo y otra es vivirla o sea si uno la escucha oye ojalá que me pasara a mí que rico sería y toda la cosa pero otra cosa o sea vamos a lo cierto o a lo concreto de que de verdad le pase a alguien es como y es mucha gente la que está involucrada en esto ancho paréntesis no es un relato es mucha gente ahora ella me relata que la cosa que más la descoloco fue una vez que en su casa era Neo ella deja en la mañana deja prácticamente cociendo su mesa en mi casa en la casa de playa de madera etcétera y yo dejo cociendo unos unos porotos no una olla está a presión y esta olla de presión resulta que yo partí dejando todos estos cocinándose cocinándose en la mañana y fue a la casa de mi hermana etcétera me hice con mis hijos y llegué y me estuve todo el día ya hasta que como a las 9 de la noche o a las 8 de la noche me acordé de la olla y en ese instante en un terror un pánico porque me acuerdo de la olla y una olla volviendo por tantas horas pensó pucha aquí me quedo en la escuela en la casa en la casa de madera etcétera lo más probable es que una tragedia un incendio algo grave y parte corriendo a su casa ahora cuando ella va en dirección por una de las curvas de una serie de luces que estaban rodeando la casa de Jumiel con los bomberos unas luces rojas como una sirena que rodeaban la casa como unas esferas y unas cosas extrañas y mientras se acercaba ella ya imaginaba la casa en ruina los bomberos todo bujado claro esas luces correspondían a los bomberos ahora llega al hogar se detiene y no había luces no había un bombero no había nada y entra a su casa y está el gas completamente apagado y todo normal y hay que oplope y yo creo que esto no puede ser y estas luces donde eran y todas las cuestiones llega a Santiago y recibe un llamado nuevamente a Ariel y y Ariel le dice así simple eh Pamela ¿te das cuenta como tus amigos no se olvidan de ti y te ayudan? y nunca más supo de ello hasta hace un año inmediato ¿qué ocurrió de este hecho? o sea de alguna manera le estaban diciendo que mantienen el contacto ellos lo mantienen por lo menos claro si te das cuenta como tus amigos se acuerdan de ti te ayudan te ayudan en el sentido que se atribuyen quizás el haber evitado una tragedia en la casa de esta mujer ella con toda así un temor impresionante ¿lo dejamos hasta acá? lo vamos a dejar hasta acá por el día de hoy lo dejamos hasta acá hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos con los llamados y las consultas y al regreso 235-8202 235-8234 nuestros números telefónicos para que usted se pueda comunicar con nosotros y por supuesto conversar con Rodrigo Fonsalidas y hacerle sus consultas y manifestarle sus dudas si llaman de regiones recuerde por favor antes de ir al carrer de elección o del código de la región metropolitana que es el 2 para luego digitar el 235-8202 235-8234 si nos quieres hacer llegar tu fax desde cualquier punto del país nuestro fax ya está trabajando y es el 251-0509 251-0509 vamos con los llamados telefónicos de inmediato pero antes el primer fax dice hola amigos de la bailora y quiero felicitarlos por su programa sobre todo los del día miércoles con el tema de los ovnis te cuento que vi a Rodrigo en un programa de la rock and pop y lo agarraron para el leseo dice mala onda pero en fin saludos a papelita Alejandra que la vi en Argentina y ella está muy linda de parte de Diego ¿cómo es esto que está a rock and pop y la agarraron para el leseo? ¿es verdad? no, no tiene que haber sido el recuento del gato por libre que efectivamente ah claro está haciendo un recuento al mediodía claro o al 2 de la tarde claro el recuento del gato por libre el año cuando hicimos el primer congreso internacional de ufología justamente hicimos la conferencia de prensa y salió Carcabilla llegó a Carcabilla ya y esto fue el 96 es posible que están recopilando como todos claro claro el 96 ahí justamente nos preguntaron cómo ha hecho la primera experiencia a ovni y yo relaté más o menos cómo fue dos amigas más que están contándose y uno también relatando su experiencia y después colocaron ahí el Carcabilla dijo ahora vamos a hablar de algo que nadie quiere mencionar la primera experiencia está ahí ay ya te cambiaron todo el concepto nos cambiaron todo el concepto bueno igual no somos tan tremendamente graves oye nos manda Carlos Osorio Montes de Quilicura otro fax dice hola Rodrigo dice quiero preguntarte si acaso esta foto en donde se refleja un objeto es real esta foto nos dice la bajé de internet bueno en realidad nos manda una foto de la muñecopsia que está en una esquina del fax pero en realidad la foto que nos hace llegar es de un astronauta en la luna tengo entendido que sería el primer descenso y bueno hay una foto un acercamiento a la cara donde está el vidrio y hay como un reflejo entonces yo le explico un poco gráficamente y sencillamente al auditor para que más o menos entiendan de quien trata la foto y Rodrigo la responde en este minuto bueno a nuestro entender es un reflejo no creo que sea un artefacto es decir entrega muy poca información realmente a la fotografía estoy un poco escéptico de que sea algún aparato que esté volando frente a los astronautas personalmente creo que es más bien una interpretación un poco forzada de los norteamericanos que difundieron esta fotografía perfecto tengo un fax que viene de Quilpue dice estimado Martín Chávez y Rodrigo Fanzalida ¿cómo están? llamo desde Quilpue de Rodrigo Jofré dice recuerda mi cassette video que te pasé sobre la filmación del OVNI de Quilpue bueno y traerme traerme cuando realice una conferencia en Viña del Mar o sea hay que le devolváis el video sacale copia pero devuelve el video ay Dios mío oiga dice primero recordemos tiene tres preguntas para ti Rodrigo Jofré muy buena persona oye dice la primera recordemos que este mes se cumplían los 50 años de la muerte de Thomas Mantell un piloto militar que fue perseguido por un OVNI el día 7 de enero de 1948 y en este momento nadie habla sobre este caso y este fue una realidad o un desconocido ¿qué opina Rodrigo? bueno Thomas Mantell efectivo ahí en mi toque hay un fuerte un fuerte salud un fuerte abrazo bueno efectivamente Thomas Mantell persigue un objeto volar no identificado en los la década esto fue en el año 1949 48 perdón y y no logra dar con el con el objeto hasta destruirse después el avión y la 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 opinión oficial es que persiguió al planeta Venus ahora algunos dicen que no que efectivamente la persiguió al planeta Venus claro perdón un piloto de guerra fuerza aérea norteamericano y anda esa como no a diferenciar al planeta Venus claro se equivocó efectivamente dicen que se equivocó y otros dicen que no que realmente fue una explicación absurda de lo que él habría de tener un encuentro con un ovni es que es una explicación como no sé el planeta Venus y hay gente que cree en esas cosas que la gente persigue a Venus pregunta número 2 de Rodrigo Joffrey que puede y se recuerda en 1988 1988 fue visto un ovni en Chile en las ciudades de la cuarta quinta sexta regiones y Santiago un ovni durante todos todo el día digo desde las 9 y media de la mañana hasta la medianoche y fueron avisados en las noticias tanto en la televisión como en el diario Rodrigo pregunta él se dice o él dice más bien que yo no sé si este era un ovni o un satélite esto ocurrió en el año 88 en el 85 hubo un objeto hubo dos objetos uno de ellos un satélite una sonda Mir sonda francesa que claro por eso se dio todo el día claro que estuvo todo el rato arriba y era una sonda esta es la noche y fue una sonda francesa que fue inclusive hasta el modelo la antena y todo eso fue efectivamente explicado años después tercera pregunta y última dice por último el día lunes 19 de esta semana apareció el primer avistamiento ovni en Quilpue esto fue a las 20 horas con 45 minutos un ovni de forma alargada y brillante después apareció de nuevo a las 22 horas con 10 minutos y dice Rodrigo que no logró lamentablemente fotografiar saludos a a Martín a la bailona a Rodrigo también a Aion y a la Sifof de Valparaíso dice porque ya que soy corresponsal de ellos en Quilpue ah si los amigos Sifof también y les envío un fuerte abrazo porque están ahí bien activos y vamos a ver si nos encontramos la próxima semana ya no he podido responderles los emails también por estos problemas ya de Men in Black si no lo entendemos vamos con los llamados telefónicos vamos a ver quién está en línea aló buenos días aló hola hola yo me llamo José Luis ya José Luis ¿y de dónde llamas? de Estación Central vale te estamos escuchando José Luis rapidito que hay mucha gente llamando yo llamé la semana antes del foro mundial ya y bueno cantar la le estaba tan nervioso yo dije una de dije una una cosa y no lo dije todo así que a ver ¿cómo es eso que dijiste algunas cosas y no lo dijiste todo? es que yo le dije que ese mismo día yo había visto un que yo yo pensé yo no podía hacer un avión que yo vivo justo cerquita del estadio de Losage y por ahí cerca del supermercado Oliver que hay ahí vi un una una como era era como una pelota así era metálica que se movía como en zig zag así de arriba para abajo y a ver debe haber sido como las siete siete y media o por ahí y yo dije no está como en la altura del lado la máxima altura en que puede estar en volantín más o menos y así a ver unos trescientos metros o algo más o menos porque yo ahorita volantín a esa altura y ya el volantín el volantín el lado la pelota esa se había que reflejar la luz pero no ya reflejaba y en un momento bajaba y después subía y en forma así bajaba y subía pero horizontal y así como como zigzag y después estaba un momento después se ponía azul y desaparecía después volvía a una cosa azul y aparecía un nuevo metálico pues fue como a ver 5 minutos no menos unos 2 o 3 minutos habrá durado eso yo no pude no pude verlo más porque estaba veando al micro yo porque me tenía que ir a una parte y justo llegó al micro y no lo pude ver más y justo además le traté de ver por la ventana de la micro no no ahí desapareció perfecto segundo teoría ¿qué puede ser esto? yo al principio pensé no no puede ser un avión obviamente porque los aviones no andan en zigzag yo pensé podría pensar que justo era un Foo Fighter que iba pasando en alguna sonda no sé podría ser sí podría ser una sonda tiene 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 características bastante interesantes inclusive ahora acabamos de ver una excelente grabación que refleja más o menos las características de esto de las sondas a veces estas metálicas esféricas que a veces andan dando vueltas y que se ven en pleno día y que van reflejando la luz del sol ahora ¿cuánto duró la observación más o menos? a ver dura a mucho reventar tres minutos bueno tres cuatro minutos por ahí perfecto oye tengo una duda a ver de toda la historia que nos has contado ¿has olvidado algún detalle? piénsalo bien a ver no a ver la obra fueron como las siete y media sí siete y media más o menos a ver era estaba encima del 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 supermercado líder como era al lado del entre el líder y el y el la cabina del 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 estadio ya entre esas van justo en la perspectiva se veía encima del supermercado ya perfecto ¿podrías dar un no sé un aproximado de cuánto podría haber medido este objeto? más o menos como a ver como yo lo vi más o menos a ver como una pelota de 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 basque o así más o menos pero yo creo que como una como una pelota saltarina de esa que no se sienta encima con 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 se siente y salta sí ya oye José Luis tú dejaste tu teléfono no no ¿podrías dejarlo en interno para que Rodrigo se pueda comer yo no sé si querías dejar una consulta Rodrigo para José Luis claro ya José Luis ¿podrías dime? una cosa ¿cómo una pregunta ¿cómo es eso de la de la inscripción para los viernes y todo eso? ah bueno nosotros acá en el programa recibimos a los auditores los días viernes pero para ello hay que inscribirse con Pamela y durante la semana y ver si hay cupo o no ¿me puedo inscribir ahora? ¿cómo? ¿me puedo inscribir ahora? y aprovecha de dejar tu teléfono José Luis vale gracias curiosa por decir lo menos la el avistamiento que ha tenido José Luis ya vamos con tu llamada aló Rodiga aló hola ¿con quién hablo? buenos días buenos días con Richard de Iquique hola Richard ¿cómo está Iquique? bien acá caluroso bien fiera bueno Richard te estamos escuchando ya mira resulta yo pertenezco a un grupo de investigación acá en Iquique ya el grupo GIO GIO sí ya incluso creo que hemos participado con las conferencias que ha hecho Rodrigo acá en Iquique sí 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 recuerdo ¿qué tal? ya bueno ¿cómo está Rodrigo? bien 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 un saludo allá para todos los amigos en Iquique perdona Rodrigo Richard bájale un poquito de volumen a tu radio y escúchanos por el audífono o por el auricular del teléfono ya que como transmitimos vía satélite desde Arica hasta la Antártica chilena en regiones la señal llega con un segundo y tanto de atraso y bla 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 todo lo que siempre explico ya Richard ahora sí ¿por ahí cómo está? adelante ya mira sobre lo siguiente nosotros en septiembre también tuvimos el avistamiento de los 15 objetos acá en el interior también fuimos testigos nosotros estamos en otra posición con los cofes responsables de Ion perfecto perfecto entonces nosotros el avistamiento que tenemos alcanzamos a hacer grabación tenemos la fotografía también que hicimos el proceso lo otro nosotros viendo la perspectiva con lo que se vio en Televisión Nacional en el programa de Buenos Días en el programa que se vio que se vio nosotros comparando con la afirmación que tenemos y el análisis que hemos hecho nosotros hicimos posterior a la grabación que creo que fue por un lapso de 30 a 35 segundos de posterior al avistamiento que hicieron los cofes responsables ahora lo que vimos nosotros posteriormente fue el alineamiento de estos objetos se fueron ubicando uno o sea el primero espero a la continuación formar una nueva línea perfecto y hasta que llegó el último objeto empezaron a avanzar dejándose más bueno por un espacio una división de bueno al punto de vista que nosotros tenemos en distancia y metro yo creo que unos 50 a 55 metros entre un objeto al otro ahora hacia donde se dirigieron nosotros estamos o sea fuimos posteriormente para ese lado y en la noche como se dio dio la impresión de entrar como una especie de de ventana perfecto y en ese lazo o sea iba entrando uno o sea de a uno en el en esta ventana después desaparecieron en fracción de segundo uno 10 y 15 segundos más o menos perfecto y entrando cada uno es decir y demoraron entre 10 y 15 en desaparecer todo no perfecto ah perfecto y cuéntame cuántos objetos lograron más o menos contabilizar sí sí fueron 15 15 objetos o sea claro que cada uno intercalado por ejemplo entre el primero y el segundo y el tercero eran grandes eran eh tenían una edición por ejemplo en en frango por decirlo así los primeros eran grandes los dos segundos los que continuaban eran un poquito más pequeños y los últimos ya eran más chicos o sea los cinco últimos eran como los fall fighters creo que eran ah perfecto perfecto entonces se logra diferenciar niveles de 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 discriminación entre tamaños entre objeto y objeto porque me acuerdo que eso se veía bien se veía y veía que las primeras estructuras eran bastante grandes en relación a las otras pequeñas y y se da la idea que también que había como un movimiento diría yo que da la impresión cuando vi la filmación en un principio pensé que era toda parte de una misma estructura pero no pero parece que efectivamente estaban los objetos separados según la impresión de usted estaban los objetos separados eran parte de una misma estructura venían en forma separada así el primero cuando llegó a la visión para periférica de nosotros el primero llegó solo se detuvo y empezaron a aparecer los otros pero así en forma gradual y una vez que se formaron los 15 empezaron a avanzar continuamente al mismo tiempo todos entrando en esta especie de ventana ese día eran como las 5 más o menos 5 y tanto no recuerdo bien la hora éramos 3 los que estaban ubicados en ese punto o sea en forma digamos como unos 5 a 10 kilómetros de la ubicación donde estaban los corresponsales de ahí perfecto y entonces nuestra visión fue esa o sea fue la continuación de lo que ellos pudieron ah fantástico fantástico en el lugar donde nosotros estamos ubicados o sea pudimos ver la secuencia en que prácticamente se iluminó fue una especie de rectángulo que se formó ya entre luminosidad y oscuridad hacia el lado derecho de donde nosotros estábamos en el cielo y esta luminosidad continuó hasta una especie de pared que hubo que se formó ah que fantástico y hacia el lado o sea hacia el lado derecho era una oscuridad total se apreciaba cuando los objetos iban ingresando en esta consulta que fantástico realmente bueno los felicito por la posición estratégica en la cual estuvieron ahí contemplando el incidente yo creo y donde no estuvieron los corresponsales de Ayo no están ahí con las cámaras justamente que lograron bueno la afirmación que presentamos en los buenos días es un fragmento de una de las partes como más más interesantes de un incidente ovni que yo considero que que es digno de destacar de lo que pasó esa vez en en la primera región específicamente en Iquique y es digno de destacar también el hecho de que haya bueno gente activa que esté ahí trabajando y esté con las antenas puestas porque todo esto permite armar un mapa efectivamente todo esto nos permite tener una relación de lo que está aconteciendo en nuestro país y bueno efectivamente esta situación de estar desnuchando de estar alerta de estar activo da resultados tan buenos como documentos gráficos y fílmicos concerniente a esta realidad que realmente la encontramos fantástica y bueno felicitaciones al respecto porque yo creo que es digno de destacar el hecho y motivarlos a que sigan trabajando por supuesto oye Richard agradecemos tu llamada dale comer al perro si ya porque está pidiendo se ha rato comido no lo hay pescado no no si comen tres veces al día ah ¿quién es perrito perrito? no es una pareja una pareja claro por lo que sean muy felices son los que los campañan para fría cuando cada vez que subimos perfecto gracias Richard por llamar ya hasta luego muchas gracias antes de ir con más llamados telefónicos vamos con otro fax dice hola amigos de la bailona aquí les escriben sus fieles auditores nuestros ¿quién es? Luis Hinojosa por un payante estoy claro los infantables los pongo una voice de cada miércoles si tengo otro si es el mismo que lo repitieron primera pregunta dice bueno dice saludo para todos los responsables del programa y que sigan adelante y empiezan las preguntas son cinco en la última conferencia mostraste un video sobre un ovni que sobrevolaba unos departamentos si ellos te preguntan si ya pasó pruebas análisis etcétera y qué pruebas más contundentes se quiere para confirmar la existencia de algo más allá del hombre se estaban buscando arriendo lo que pasa es que efectivamente esto es uno este este ovni que se basea en unos departamentos sobre unos departamentos en Ciudad de México que lo vamos a presentar también en Viña para algunos es la filmación más espectacular que se ha hecho efectivamente de un objeto de un objeto de un objeto no identificado ahora para nosotros todavía ofrece algunas dudas ya que la investigación fue realizada por Jim De Letoso que es un analista de 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 filmaciones ovni que no está muy prestigiado sin embargo el mejor análisis lo realizó efectivamente Bruce McAvey físico óptico de la Armada de los Estados Unidos uno de los principales analistas en fotografías y films ovnis y él habría denotado que hay una relación coherente entre la luz y la sombra del objeto con relación al resto del lugar es una de las filmaciones que yo diría de faltan algunos peritajes pero creemos que demostrar que no es un montaje computarizado estaríamos en presencia realmente de una evidencia notable segunda pregunta con referente a un audio que presentamos donde aparecía el famoso Ariel de la isla del sur dice su voz era como procesada a que atribuyes tú esto ellos dan varias opciones dice a un proceso computacional al fruto de su avanzada tecnología ellos dicen que pueden ser entes creados o simplemente androides o a la voz de un supuesto alien manejando nuestro idioma o al tratamiento de los propios seres humanos llevados a la isla ¿qué opinas? bueno en algunos casos daba la idea analizamos algunas grabaciones con Jack un experto en electrónica y daba la idea que en algunos en algunas grabaciones estuvieses hablando con una máquina efectivamente entre una máquina por la cantidad de tiempo que demora en responder la cantidad de segundos exactos la forma como están procesados los términos también dan y es que estás conversando en algunos casos con una máquina y en otros casos por un sistema pasan por dos sistemas de amplificación que le distorsionan la voz a la gente de la isla las distorsiones están producidas yo creo por una cuestión netamente técnica pregunta 3 dice en la isla a quien le atribuyes las habitaciones con poca luz poco oxígeno etc quien las habitaría pregunta 3 a paso que opina del científico ruso que afirmó la existencia de vida en un satélite de Júpiter tú la escuchaste que bien no si no de la nueva Europa y todo aquello si Europa que efectivamente habrían encontrado vestigios de una probable civilización bueno hay que inquirir mayores datos todavía si bien es cierto es una eminencia de este científico ruso supuestamente con unos software computarizados similares a los ocupados sobre las pirámides en Sidonia el Isium etc habría logrado descubrir que existirían domos existirían verdaderas especies de tuberías lugares por donde pasarían naves espaciales y atribuía que los zombies de la tierra son los avistados en este lugar ahora hay que tener mayores datos no hay que tomarse todo tan todas las apreciaciones del ruso tan de manera tan textual pero tampoco hay que descartarlas es decir hay que tener mayores datos ahora bueno esto confirmaría de ser cierto la existencia de alguna forma de vida sobre Europa y si fuera así bueno sexto paz se habría equivocado al planeta respecto del mismo tema me acuerdo que Neil Armstrong afirmó que los ovnis venían de titán puedes tener perdón puede tener relación eso con la probable vida en el satélite joviano si si perfecto antes de terminar que quisiéramos decirle a Rodrigo que tenemos una filmación que hicimos el viernes 16 de enero a eso de las 23.30 horas de dos ovnis sobre el cerro Rinca la filmación dura aproximadamente 16 minutos y es parecida a la del incidente de la bailona cualquier cosa te mandamos nuestros teléfonos ah perfecto bueno nos vamos a comunicar con Luis o Andrés ellos están siempre activos siempre están allá presentes en las conferencias de Aion haciendo buenas preguntas manteniendo también el programa bien 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 así en términos óptimos que uno tiene que estar renovándose en informaciones y bueno estos auditores realmente siempre están atentos ellos le mandan saludos a Jonathan preguntan si hay conferencias luego eso te lo vamos a responder prácticamente cuando nos estemos despidiendo y agrega una tercera posdata que dice le salió competencia a Rodrigo esto lo voy a responder yo primero pensamos nosotros que no es competencia porque creemos que entre más invitados o se toque este tema o este tema sea difundido o sea difundido es interesante y bienvenido sea ahora competencia a Rodrigo o a nosotros difícil decirlo difícil difícil estamos en el programa de mayor sintonía no además tener no sé a alguien como Rodrigo en salida que manejan la cantidad de información que manejan no es difícil difícil además competencia no tenemos aló buenos días con quien tenemos el gusto de conversar que tal Martín hola como anda bien bien aquí resfriado compadre y no te cuento ¿cómo está Rodrigo? bien 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 estimado ¿cómo andas? ¿cómo andas? gracias ¿con quién hablamos? Rafael ya Rafa ¿de dónde llamas? aquí de San Miguel te estamos escuchando oye ¿qué querías saber del último de los ovnis que hicieron para el año nuevo? quise si se sabía algo te la respondemos en el aire Rafael gracias por llamar y la otra la otra es que ¿cuál es la ciudad del sur que se comunican los jóvenes estos? ¿tú quieres saber la ciudad o una ciudad cercana no 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 pero se comunican por 11 metros si 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 ahí listo rodríos ok gracias ya hasta si ¿estás hablando de los ovnis supuestos del año nuevo? mira el lugar del sur estaría en las islas del sur tenemos un vestido cerca de la provincia de los tonos por ahí ahora tiene mucho que ir con lo que te pregunte ¿perdón? sobre los ovnis del año nuevo Rafael es un dolor de cabeza hablar de los ovnis del año nuevo porque yo creo que hubo mucha confusión con un globo personalmente yo creo que hay globos intrometidos y hemos escuchado de algunas observaciones que parece que eran observaciones anomalas pero efectivamente lo que más vi fueron globos aló buenos días aló sí ¿con quién hablamos? con Pablo casi nos botaste la antena Pablo oye ¿dónde llamas? del bosque del bosque ¿qué edad tienes? 14 14 ¿qué tal? rompemos generaciones llamo Pabliño ¿te están escuchando? con Rodrigo sí, aquí está don Rodrigo ¿qué tal Pablo? que... hola ¿cómo andás? bien que yo te quería contar que el... que cuando salió ¿cuánto fue el código azul? sí contó casi lo mismo que me pasó a mí que yo el día 8 de diciembre era un cumpleaños de mi tía ya ya nos subimos y todo y nos subimos al techo como un primo nos quedamos ahí como las 3 y me pasó exactamente lo que dijo código azul ¿con respecto a qué? ¿ah? ¿con respecto a qué? que que a la novia de él le apareció como una especie de ovni en forma de fuego ya y a mí eso como de las 3 aparece un objeto hacia el sur ya dejando como una pequeña estela de de fuego una cosa así ya ¿y tomaste alguna fotografía? ¿algún video? no ¿cuánto demoró? no mi primo me decía de repente podría ser un avión pero no no tenía aspecto de avión ¿cuánto demoró la observación más o menos? fueron como 10 minutos ¿10 minutos? ¡harto! sí se duró y de repente pasaba bien rápido y de repente paraba a ver pero Pablo ¿pasó varias veces? no una sola vez ¿y tenía un un aumento con una velocidad continua? eh no pasaba de repente y de repente paraba se quedó un buen rato y después volvía ¿a las 3 de qué hora fue esto? a las 3 ¿3 de la madrugada? claro ¿no te entiendo Pablo cuando dices que va con velocidad luego se detiene y luego volvía ¿cómo es eso? que supongamos que venía bajando desde el cielo bien rápido ya y en un momento determinado paraba ya se quedó se quedó un buen rato y volvía se quedó bien rápido y ahí desapareció ah o sea lo que tuviste fue el ovni que venía se detuvo se quedó parado un buen rato claro y luego aceleró de nuevo y desapareció claro y cuando venía dejaba como una pequeña estela ya satélite no puede ser porque el satélite no se detiene no no el tiempo de duración es demasiado no el tiempo de duración sí es demasiado largo para ser satélite también no puede durar 10 minutos claro una estrella fugaz tampoco puede ser un meteorito tampoco ni un esto fue el día 8 ¿no? ¿ah? el día 8 sí el tamaño relaciona una estrella un poco más grande un poco más grande un color anaranjado ¿no? amarillo claro amarillo ah interesante esto lo viste con alguien más con mi primo pero a mi primo no le hizo caso creía que era un avión creía que era un avión ¿cómo que sea un avión? si tienen luces intermitentes se notaría que fue un avión pero no le dio importancia primera vez que tenías una observación de este tipo sí primera vez y no creía mucho en eso ¿y cómo quedaste después de eso? asombrado le conté a mi mamá y todo ¿y ahora te preocupas de mirar siempre el cielo y todo aquello? sí, sí bueno, ese es el mejor mensaje que fantástico que pudiste haber obtenido Pablo, te mandamos un abrazo grande ya muchas gracias hacemos una pausa cortísima, rapidísima y volvemos de inmediato con más llamados y fax a la bailona en minería y continuamos por supuesto claro que sí hola a todos espero que se encuentren bien les escriben Juan Carlos y Susi les queremos hacer la siguiente pregunta existe alguna teoría o algo similar ya que los ovnis casi siempre se presentan de noche o al atardecer y por lo visto en el día no se hacen ver como por ejemplo lo ocurrido a código azul y a esas apariciones en las piezas ¿tiene algún caso de apariciones de extraterrestres a plena luz del día o será que la luz del día afectará su sistema de propulsión o tendría que ver algo con campos magnéticos y electricidad? pregunta Juan Carlos y Susi bien vamos a ver punto punto point por point primero decir que si hay casos de diurnos bueno efectivamente la grabación que estábamos contemplando las últimas grabaciones ovnis que se han hecho en Tilo son todas diurnas del 8 de diciembre el 20 de diciembre la grabación acá de Cristian también yo recuerdo el ovni que fue transmitido por don Francisco son gigantes de la tarde que dio también una explicación de los hombres de quienes se la creyó exacto diurnos hiciste mucha manifestación diurno el día de ovni ahora efectivo que hay manifestaciones de los tripulantes que seguramente se les ven en las noches da la idea que sí da la idea que podrían tener haber algún problema a nivel de de la exposición quizás al sol probablemente al sol yo creo que sí no creo que la luz del día afecte al sistema de propulsión todo lo contrario se las ha visto acelerar a grande velocidad en plena luz del día y eso sería eso eso sería otro llamado aló buenos días aló hola hola ¿cómo estáis? bien 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 ya soy tu día aquí estamos ah que buena onda quería hacerle un par de consultas a Rodrigo pero encantado ¿cuál es tu nombre? Cristian de Ñuñoa de Ñuñoa hola por Rodrigo te veo más recuperado ¿cómo estáis Cristian? bien bien ¿y tú cómo estás? bien 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 estoy ya ya ahí arriba el caballo si te veo mejor te veo mejor de ánimo si que bueno te quiero hacer un par de consultas adelante es sobre este caballero Ariel ah ya no sé cómo cómo definirlo en realidad no no sé si es joven adulto si yo tampoco ya mira a eso a eso voy en realidad pasemos un poco a lo que es el conocimiento científico o el método científico de investigación adelante ya nosotros sabemos que se está formado por cinco características la objetividad la evidencia empírica la generalidad la abstracción y la neutralidad ética ¿verdad? exacto vamos a extraer un puro punto la evidencia empírica ¿qué cosa nos puede comprobar a nosotros fehacientemente la existencia de estas personas su ubicación y todo eso ¿tú tienes información sobre eso? bueno sí sí tengo información efectivamente tengo información no si no no va a tener esto es una enciclopedia andante la evidencia empírica que era lo que justamente yo estaba y lo que evidentemente para que sea ciencia si no tenemos evidencia empírica tenemos cualquier otra cosa claro fue uno de los de los de los primeros objetivos que me planteé cuando empecé a investigar sobre esto efectivamente existen bueno existen el área en sí ha sido descubierta por otras personas vinculadas que no tienen ninguna relación con la historia esta vinculadas diría yo ciertamente a las fuerzas armadas específicamente a la armada de nuestro país existen antecedentes de este lugar también en un ministerio existen antecedentes de esta gente a nivel de cierta legalidad se podría decir así ahora que esa legalidad diga una cosa y lo que pasa sea otra es otra es la historia ok ahora a nivel de la de la por ejemplo la propagación de ondas cuando yo me planteé la idea que pudiese todo esto ser un montaje desde santiago en alguna de las conversaciones de por ejemplo pamela eran supervisadas por un radio aficionado que tenía una antena de estas direccionales gigantesca y efectivamente corroborada que la propagación de ondas no era una onda proveniente de santiago sino del sur de chile a su vez en términos electrónicos efectivamente se podía determinar que era una una onda proveniente de un lugar dentro de la latitud y longitud que aproximadamente se especulaba que estaría situada a la isla directamente no era una cosa que estaba armada desde santiago ahora otros elementos circunstanciales que han sido sometidos por lo menos a ciertos análisis científicos han sido las fotografías proporcionadas en este minuto por uno de los principales perceptores del hecho de un incidente ovni vinculado directamente a la isla hay registros también de de estos personajes registros a nivel de a ver tenemos aproximadamente en este instante cerca de unos 16 testigos que circundantes al caso han tenido contacto directo con estas personas a su vez existe un seguimiento también en términos jurídicos nos hemos preocupado de todos lados de dar la idea de la existencia de este lugar también inclusive uno de los buques fue fue filmado por Jacques Cousteau en una documental que él hizo acá en el extremo sur de Chile aparece el buque con esta gente esta gente tuvo contacto con él también y yo te iba a hacer una pregunta tú manifestaste en el programa anterior de que no sería la única isla que hay alrededor de 6 islas más en todo el mundo son 7 ¿no? 5 o 7 algo así bueno efectivamente y en las otras islas o en los otros gobiernos tienen pruebas también de que son reconocidas si hay una lo que veníamos conversando efectivamente con Cristian de un reportaje que se hizo ahora en Buenos Días a Todos un periodista que está circundando todo el mundo y descubrió un lugar muy similar en Italia directamente ahora en este lugar a él le dieron una autorización para filmar instalaciones técnicas etcétera etcétera y Cristian acá me dio un detalle que que no no había reparado que cuando muestran la máquina que ellos decían que hacía la teletransportación decían que esa parque la ocupaban para venir al sur de Chile lo dicen allá ahora podría seguir enumerando el punto es que hay otras cosas que no me quiero extender porque no quiero dar muchas pistas en otro sentido porque yo tengo que cuidar un poco cierta confianza que se me ha dado en este instante existe también bueno todo el análisis realizado a nivel de las de las cintas de audio en el cual se han podido por medio de osciloscopios se ha podido determinar por medio del estudio de las ondas que efectivamente son aparatos que están son voces que están siendo procesadas por ciertos sistemas electrónicos inclusive ha podido ser medido por ejemplo las conversaciones yo tuve una conversación con uno de ellos una vez en el cual el tipo prácticamente cerró el canal estos son canales muy abiertos cerró el canal la gente que estaba intentando escucharme no escuchaba absolutamente nadie la frecuencia de radio eso es algo sumamente extraño de ser realizado en términos electrónicos es decir yo hablaba con alguien en un canal donde había gente que quería escuchar la conversación y la gente pasaba largo porque no se escuchaba a nadie es decir no había nadie supuestamente hablando cuando yo estaba con unos decibeles enormes transmitiendo con esta gente entonces hay forma de hay mucha evidencia ahora el punto es darle cuerpo a esa evidencia es determinar si efectivamente estamos en presencia de un bueno hay otras cosas también que han pasado entre medio que ya las iremos conociendo te puedo hacer la última pregunta adelante ya mira Rodrigo yo quiero saber en concreto por qué si estas personas habitan ya tienen bastante o sea tienen tecnología bastante más avanzada que la nuestra ¿ya? ¿cuál es el problema de estrechar vínculos con ellos? ¿cuál es el problema? o sea yo creo que ellos deben entender muy claramente cuando una persona se acerca en términos científicos y oye de progreso no bélico te fijas ¿cuál es el problema? ¿cuál es de la barrera que pueda haber para estrechar relaciones? yo creo que en el caso de esta gente en el caso de esta gente justamente como tú bien has dicho es decir yo supe que ellos tomaban contacto con científicos de muchas partes inclusive científicos norteamericanos australianos chilenos también y entregan información con otros modos de razonamiento sobre todo a ellos les encanta conversar con gente que sea técnicamente preparada porque para tener un punto en común de entendimiento y tratar de entregar algunas nuevas fuentes de información nuevas formas de información o nuevas formas de... que entienda claro exactamente muchos de los contactos que no pudieron ser hechos y por lo que yo entendí dentro de toda mi investigación y no pudieron extenderse y cuando tú escuchas las grabaciones de mucha gente que conversó con ellos bueno no es mucha gente tampoco pero la gente que conversó con ellos te das cuenta que había un límite conceptual que los tipos tenían una paciencia de oro para escuchar un montón de preguntas que a veces uno dice pucha podrían aprovechar mejor estas comunicaciones no, claro entonces lo que nosotros vemos es que estos tipos están preparados están urgidos por algo están colocados allá en este punto específico porque están investigando dan la idea están haciendo algunos trabajos de tipo científico ecológico hay algo hay un problema hay algo importante por lo cual están ubicados en este lugar ¿le temen al hombre como Rafa? sí de todas maneras de todas maneras en qué sentido en que una vez me lo explicaron una vez me lo explicaron me lo explicaron en el sentido de que hablábamos de las comparaciones en términos sociológicos de los distintos de las funciones que nosotros tenemos en nuestra sociedad las funciones de la educación efectivamente me decía el problema de ustedes son el problema de las funciones ustedes funcionan pero no viven entonces del hecho de ser tan funcionales al sistema en el cual han creado sencillamente se transformaron en pernos de una máquina ¿como a los agentes sociales te refieres tú? exactamente en los pernos de una máquina que efectivamente te transforma a veces en una en en somos seres automáticos te transforma te transforma en un ente conviviente dentro de un sistema que prácticamente te neutraliza tu potencialidad de desarrollo individual y la crítica más importante que la hacen a la educación la educación la ven como una imposición no como una forma de expresar las habilidades naturales que cada individuo tiene inclusive nos explicaron de cómo era el sistema de educación lo que nosotros podíamos aplicar acá etcétera y ahora lo más increíble que ellos darle idea que tienen un equilibrio social un equilibrio social un equilibrio moral también tan grande que la diferencia es decir estos tipos en sociedades sumamente integradas ellos no pueden entender cómo de repente en nuestras sociedades en una esquina a puñal en un tipo y lo vienen por un par de zapatos una cosa así ¿me entiendes? claro es decir hay una situación de patrones y comportamientos éticos que chocan chocan y en ese shock es que vienen estos darles estos contactos paulatinos estos contactos que ellos pretenden realizar una situación en el tiempo y en el cual se puedan hacer perfectamente visibles y nosotros podamos madurar o tener una integración como social un encuentro entre sociedades más que una distorsión o una aculturización asimilar todo los componentes de una sociedad más desarrollada anulando todo nuestro potencial como civilización por ejemplo ahora es re complicado porque en nuestro propio mundo también estamos viviendo avances de distinto tipo da la idea que en nuestro propio mundo hay extraterrestres hay sujetos que están sumamente avanzados en varios ámbitos del conocimiento hay otra gente que apenas está pensando el día a día cómo sobrevivir entonces en esa distancia un contacto entre sociedades es re complicado sobre todo entre ellos pero yo creo que por otro motivo yo creo que hay una situación ética valórica no están por ahora interesados en masificar todo esto porque están acá uno de los motivos perdón que me dijeron el enviado ellos están acá no están en su lado están acá entonces cualquier cualquier día que se descubra muchas de las cosas que están haciendo ahí van a intentar ser asimilados por toda la máquina van a intentar por toda la máquina industrial militar etcétera dentro de la escala de evolución intelectual nosotros estamos muy 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 atrás de ellos como para poder entender un poco lo que ellos tratan de explicar mira fíjate que de evolución intelectual yo creo que no yo creo que podemos sabemos algunos que los podemos entender no yo creo que efectivamente yo creo que mira en algunos casos yo creo fíjate que las las distancias son más bien cuestiones hay cuestiones éticas y morales como que son como que pesan lo que decías delante un poco las conductas irracionales que tenemos ahora yo creo que que va más por ahí pero estos tipos han dicho que intelectualmente tenemos ciertos puntos y por algo están entregando conocimiento están contactando con gente que tenemos ciertos puntos de encuentro con lo cual podemos pegarnos saltos evolutivos sumamente grandes ahora el problema es otro yo creo que igual hay ciertos paradigmas científicos que igual podemos también tener ciertas diferencias yo creo que hay ciertos descubrimientos de leyes de la naturaleza que ellos pueden entender que podrían cambiarnos radicalmente nuestra forma de enfoque y enfoque que pueden afectar hasta el mundo espiritual evidentemente y yo creo que va por ahí es un conjunto de elementos tanto paradigmático lo que hablábamos antes de las dimensiones y cosas por el estilo exacto pero es que fíjate que uno Cristian Rodrigo uno como que empieza a entender realmente a estos personajes de por qué no quieren tener un contacto con nosotros o sea somos una civilización tan primitiva que si hoy supiéramos de la noticia y el día de mañana aparece uno de estos seres yo creo que el 60% de la población lo primero que hace es agarrar una piedra el otro 40% yo creo que el 20% saldría con carteles a recibirlo y el otro 20% estaría ya a esta altura en el cerro más alto escondido me entendió ahora lo importante ahora ojo y fíjate somos tan así de primitivos que además la aparición de nuestros seres nos transforma incluso la parte religiosa o sea qué pasó con Dios existe Dios existiríamos como civilizaciones sería una serie de preguntas sería de verdad una situación bien caótica yo creo que sería caótico pero sería positivo yo creo que lo que podríamos yo creo que la sociedad fíjate perdona ¿sabes cuál es el mejor ejemplo? lo que estamos viviendo en este periodo estamos a punto del 2000 y ya como civilización y los científicos así lo han manifestado en el mundo entero vamos a tener de alguna manera una crisis en nuestra sociedad digamos de seres humanos van a empezar a salir profetas van a salir gente que está diciendo que se acaba al fin del mundo viene toda esa digamos complicación que tenemos como seres humanos o sea ahí entendemos lo humildes que somos imagínate eso viene de hace 300 años atrás o sea van investigando o sea me entendió lo que muchos pensamos es que igual puede haber una invitación a una cosmogonía superior es decir lo que yo pienso que en este minuto puede haber un proceso positivo si llega esta gente igual el miedo que también nos meten de las ideologías distintas son las instituciones las instituciones que en alguna medida son responsables de la custodia de ciertos valores entre comillas sobre todo en el caso de nuestros países la iglesia católica la iglesia católica tiene una posición muy prudente yo creo personalmente que la iglesia católica está en una posición ni niega ni acepta porque ellos tienen temores también de poder equivocarse como ha ocurrido en otras oportunidades cuando se han intentado determinar caminos que la ciencia posteriormente demostró lo contrario lo que yo creo que puede por ejemplo de las corrientes espirituales puede haber una asimilación a una cosmogonía espiritual sin necesidad de dejar de dejar de lado desde el punto de vista del punto de vista del teísmo la creencia en Dios todo lo contrario yo conozco sacerdotes que ven en esto una posibilidad enorme de extender un sistema de comprensión de lo que los teístas pueden denominar Dios a unos niveles mero macro puede ser una combinación de elementos que nos van a permitir trabajar el hombre en función del universo en función ya no tanto de sí mismo sino una función mayor y va a haber quizá un teísmo más cósmico más diría más elaborado en ese sentido pero si en la Biblia en la Biblia tú puedes conjugar como se llama la aparición extraterrestre y la religión en este aquel exacto lo han leído exacto no hay problema no hay ningún problema no hay ningún problema yo no veo contradicción todo lo contrario yo veo un salto una madurez y veo la posibilidad enorme del hombre de poder conciliarse y poder unificarse eso es algo que es muy interesante no estoy de acuerdo contigo porque estamos pasando por un periodo donde nuestra sociedad oye está re buena la conversa nuestra sociedad en este minuto nuestra sociedad y creo que lo vamos a tener que aceptar y vamos a estar todos de acuerdo no estamos trabajando como comunidad en este minuto en nuestra sociedad producto del consumismo producto de lo que estamos inmersos estamos trabajando por el ser o sea por la persona y en este caso somos nosotros mismos pero cuando tú tienes un paradigma externo algo ajeno al hombre logra la unificación del resto por supuesto yo tengo a mí me hace una una anécdota por ejemplo que me demostró que efectivamente el fenómeno ovni o la conciencia de una realidad cósmica externa al hombre puede servir como una un foco de unidad potencial con una anécdota que he retratado en algunas oportunidades que esto me ocurrió para el 3 de octubre el 5 el 4 de octubre del año para el plebiscito cuando fue el 88 efectivamente había una situación de tensión más o menos más o menos grande se correctaba el aire con un cuchillo y por los cielos Santiago de repente se ve un objeto volador identificado con una forma como de rosca paseándose ¿no? yo con un gran amigo con Pedro que uno también de los fundadores de Aion partimos arriba de mi vehículo a perseguir al hombre salimos de Santiago digamos y usted y para deténgase y salíamos de Santiago etcétera y y digamos por las distintas paradas es llegamos a a colina me acuerdo todo oscuro la gente por las distintas radios y hablando que lo iban viendo en tal y tal zona nosotros nos deteníamos entrevistábamos gente seguíamos tratando de perseguir la huella y en un instante para cortar y tratar de ubicar al OVNI interceptar el OVNI en la carretera me meto por un sector en Peldegua y me encuentro con dos hombres de verde pero no efectivamente alienígenas sino dos militares dos comandos que estaban con sus ametralladoras interceptando el camino y bueno yo me detengo ahí los miro y me dicen esto es una unidad militar si me di cuenta me retiro boom sigo y a lo te digo habrán demorado más de 40 segundos de repente pam dos luces enormes detrás no era nada alienígena sino una camioneta llena de militares con ametralladoras con te digo una situación muy intensa te reconocieron claro entonces me venían escoltando fíjense entonces yo llego se me colocan de un lado me interceptan en plena oscuridad bajan ellos se colocan con sus ametralladoras etc una situación de tensión política fuerte y te digo en un instante nos piden los documentos estaba toda la cosa ahí bien tensa y nos preguntan que andaban haciendo y yo dije bueno les voy a decir la verdad la cara que te tienen que haber puesto fue genial andamos metrote un ovni le dije bueno lo que pasa es que nosotros estamos efectivamente somos investigadores de ovni andamos persiguiendo un ovni y te digo mi Pedro y mi compadre mira al suelo y dicen uy la que hijo esta por último no sé doble mal exacto la que hijo y el oficial me mira y dice ah si yo también lo vi así textual ah que buena yo también lo vi y fíjese se paró y fíjate que paró toda la tensión toda esa cuestión se fue hacia el suelo en un instante tanto este oficial yo que estábamos en una situación de tensión de repente paró absolutamente todo porque estábamos enfrente de una realidad que del cual no podían haber diferencias de ningún tipo efectivamente él nos indicó el lugar al final le da muchas gracias les vaya bien y eso es una demostración empírica pequeña de lo que puede ser un fenómeno más macro claro ese es el ser humano un poco fuera de sus necesidades personales políticas unido por lo desconocido exactamente exactamente digo un poco lo que se hace cuando hay algo más fuerte que uno o desconocido exacto yo creo que eso puede ocurrir perfectamente con el fenómeno porque tiene un potencial enorme por conocer y la humanidad se va a ver nos vamos a ver de repente todos con muchas más cosas que nos unen que las que nos desunen claro incluso en la misma ciencia ficción tú te das cuenta si es ciencia ficción como ciencia anticipación pero claro pero igual se ve o sea que el ser humano incluso dentro de la ficción o ciencia de anticipación como tú la llamas se une y se muestra unido y es un poco lo que el ser humano yo creo que haría exacto el día de la independencia cuando salen ahí los aviones exacto ya Cristian gracias por llamar bien compadre bien Rodrigo ok gracias ya voy con más llamados dice felicitaciones para el señor Rodrigo Fanzalida quien hace un esfuerzo de gran magnitud para desarrollar la labor de gran valor que hace pueden repetir donde es el evento próximo que harán en Santiago el 31 a las 6 de la tarde el evento de Bulnes avenida Bulnes 188 vamos a exhibir lo que está bajando en Chile en este minuto los ovnis sobre Chile una conferencia salvaje porque vamos a presentar unos videos de slides vamos a presentar también alguna de estas fotografías la fotografía de la isla etcétera se los vamos a recordar el próximo miércoles el próximo miércoles exacto con todo respeto me parece que el señor Fanzalida es el equivalente al personaje que buscaban los alienígenas en la antigua serie de los invasores ay Dios mío cuidado que se andaban buscando a matarlo en todo caso felicitaciones por el programa de tanto interés dice yo personalmente creo que hay vida en otros planetas en Marte ha de haber pero no en la superficie en Saturno también aquí chocamos con nuestras limitaciones para entender o explicar razones de nivel científico serio recuerdo una vez haber estudiado las transformadas de Lawrence que dan cuenta de unas ecuaciones complicadas tanto físicamente como de resolver matemáticamente y que relacionan velocidad y tiempo en pocas palabras sería la clave del control de tiempo y de poder entrar en otras dimensiones espacio-tiempo se relaciona con la teoría de los gemelos que a velocidades diferentes pueden llegar a tener edades diferentes en el espacio-tiempo esto sería E igual MC al cuadrado ya nos da una idea de la relación entre la masa la energía y la velocidad sobre la velocidad de la luz que vendría siendo C donde regirían las transformadas de Lawrence felicitaciones Martín felicitaciones Rodrigo por la labor tan interesante se despide atentamente agradeciendo la atención nada Misael Miranda vamos con un llamado ¿qué pasó? ah, perfecto me dicen que hagamos una pausa cortita y ya regresamos ya hemos vuelto regresamos para continuar con el último bloque de ufología en la bailema de minería aló buongiorno buongiorno buenos días ¿con quién hablamos? good morning hola ¿con quién hablo? ¿con quién hablo? con Carlos Carlos ¿de dónde llamas? de Loprado ya pues Carlos estamos pero mira infaltable Carlos sí está todo vacuna boys a esta altura tengo noticias pues empezó mi investigación personal ya de algún tipo de avistamiento ah, salvaje y me he encontrado con varias sorpresas adelante mi primera esta es mi primera mi debut y ya tengo algo concreto adelante en la parte de Sal de Sal si puede hacia el norte de Rengo un poco cruzando el río claro son ahí estado en fondo muchas veces Foo Fighters ah salvaje hay hay lecha la culpa a las ánimas de los ahogados en el río porque hay un en invierno antes el río crecía y se llevaba el puente y por eso le pusieron a la ciudad a la pequeña localidad y ha muerto harta gente entonces por esos senderos se han visto varios Foo Fighters y saliendo de los gallineros gente la salió persiguiendo incluso han han habido disparos lo han repelido con escopeta y la 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 ocasión que tomaba más cerca de 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 la la información fue le pregunté a una una amiga de una abuela de una abuela según una cuestión así una señora bien bien de de edad si había visto algo extraño porque me habían contado que aquí venaban que veían luces extrañas y claro si una vez cuando tenía como 17 años del gallinero salieron dos luces yo las tuve andaban espantando las gallinas las tuve que salir persiguiendo con la escoba y los pandivos arrancaron quiero recalcar la imitación de la abuelita fundamental en esta historia y claro y por qué no nació no tenía cámara fotográfica no fue buscar un vhs y la grabó ¿qué es eso? así que me he tomado me he tomado con varias varias de este tipo de incidentes estuve viendo más o menos en el libro este tipo de incidentes en otros países y varias veces que se han han hecho fuego granjero lugareño hacia o a los foo fighters o a o a seres descendidos de algún objeto que andaba por ahí merodeando y ahí ahora estoy por ir en estos momentos para hacer una prospección en terreno aparte que tengo terreno allá y tenemos que ver una cuestión de una posición efectiva así que me va a servir para hacer las dos cosas genial motivarte a que puedas desarrollar una buena investigación y nos llames para que nos cuentes qué tal cómo anduvo todo sí esa es la idea y a ver si me puedo quedar una noche o algo con cámara grabando para ver si logro tomar alguna foto o alguna cinta de VHS algo registrado entonces no mi llamada es más para incentivar que la investigación personal es muy importantísimo uno lo ve muy lejano pero no 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 pero que vean que vean los resultados que da fácilmente exacto uno busca bien exacto uno busca ahí lo desesperado la mayor cantidad de buenos resultados y de buenos videos ovni justamente la están dando todos los amigos que se proponen en una investigación personal como el caso acá justamente de Christian de Carla que me acompañan este minuto esta disposición es la que ayuda a que efectivamente tengamos buenas evidencias el fenómeno ovni es un fenómeno que es un es un fenómeno muy azaroso y del cual hay que salir a buscarlo y para eso solamente hay que tener voluntad disposición ojo y bueno y ganas de la aventura y de lo desconocido si por supuesto porque estar en la noche en un lugar totalmente solitario y cero luz e igual para tener algo de de temor pero pero para eso vamos vamos bien preparados excelente así que vale Carlos cuídate y nos llamas para cuando tengas mayores información antes antes adelante otra vez va a escapar como va el crash del año pasado pido disculpas ya pido disculpas me voy a acordar hasta la próxima ya acuérdate Rodrigo chau chau Carlos Osorio de Quilicura pregunta veía fax quiero preguntar sobre la isla de qué tamaño es cuántas personas habitan tienen hospitales locales comerciales etcétera todo lo que hay en una ciudad y también lo digo yo vi el reportaje del periodista del buenos días a todos y recuerdo que la máquina de teletransportación estaba en un subterráneo como dentro de un cerro y al periodista le dijeron cuando le mostraron la máquina si él quería creía o si no no chau máquina dice se despide Carlos exacto se confirma lo que dices aló buenos días hola con quien hablo con Ángela hola Ángela como estás bien que bueno de donde llamas de la plaza maipú de la plaza maipú de la plaza maipú si ah perfecto te tiene el abrazo maipú dije si yo también extendí lo mismo yo dije oye abrázame tú que me ha hecho que me ha hecho oye Ángela bueno te estamos escuchando rápidamente a ver felicitaciones por el programa quería preguntarle a Rodrigo si había visto la película hombre mirando al fuego es una película argentina ah si buenísima buenísima me encantó esa película me encantó realmente la dio una película fabulosa la recomiendo ahora está no me acordaba poin viajaste gol hay una parte viste que hay un loco en un manicomio ya ahora trabaja en la bailona que se fue voluntariamente ahí que decía que era extraterrestre o algo así y decía que en varias partes del mundo había un loco en varias partes del mundo como él capaz capaz que no sé si habrá sabido que hubiera la misma situación al mismo tiempo en varias partes del mundo igual como la es ah verdad 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 oye ángela estoy con frío estoy con frío un poco abrígate abrígate un poquito si ya angelita te mando un besito que piensa del libro el niño de las estrellas bonito muy bonito pero yo creo que tiene hartas partes de rescatar si no si tiene unas cosas reinteresantes lo que pasa es que el barrio enrique eh tenía por ahí una percepción de las cosas una percepción muy era un tipo muy sensible puede haber captado cosas muy interesantes que se puedan reflejar en ese libro vale ángela gracias por llamar eh gracias oye no le respondiste a nuestro amigo con respecto al tamaño de la isla ah perdón sorry carlos eh mira aproximadamente tengo entendido que acá 60 y tantas personas no más de 70 personas eh tienen eh eh la sistema de energía de cómo se abastece energía supuestamente ellos decían que eran por petróleo eh lo cual es extraño porque deberían haber para la cantidad de energía que consume eso deberían haber realmente eh una cantidad de barcos y barcos llevando petróleo eh que no coincide con la realidad en sí no sé es un misterio hospitales hospitales si tienen eh a ver que más hospitales locales comerciales si son como ciudades donde tienen locales comerciales hospitales si es un lugar adecuado para vivir exacto un lugar adecuado para ir exacto último fax y último llevado telefónico dice don amigos de la bailona quiero felicitarlos por su gran programa y por su estupenda sección de ovnis la cual culturiza entretiene y asusta dice además para sacarle el jugo a este fax quisiera que Rodrigo me respondiera las siguientes preguntas ¿qué libros recomiendas sobre el tema ufológico obviamente y o autores para leer bueno muy buena pregunta autores Jacques Vallée Jacques Cousteau de otro tipo de libros Jacques Vallée Ballester Olmos algunas cosas de J. Benítez específicamente material más bien ufológico que el material no velesco lamentablemente en Chile hay muy poco Antonio Rivera también tiene algunas cosas buenas José Antonio Uneus lamentablemente no han llegado cosas de José Antonio acá en Chile pero es un muy buen periodista material de Ion Ion el Ion Informa que va a salir ahora en el mes de febrero va a salir el Ion Informa el nuevo Ion Informa y viene con selecciones de Ion también con algunos artículos especializados traducidos de revistas internacionales para las personas que quieran leer la ufología de rigor hay una hay una publicación llamada cuadernos de ufología también que es excelente diría que es la mejor publicación en español cuadernos de ufología para ver no está en Chile hay formas de suscribirse es decir cualquier cosa de repente pueden tomar contacto con nosotros también porque tenemos orientamos a la gente para suscribirse a estas publicaciones la revista ufo etcétera todas esas revistas pueden suscribirse y te pueden tener un material realmente bueno y finalmente si ustedes tienen material ufológico disponible para el público en general les doy las gracias de antemano y les mando un abrazo Pablo si hay material y bueno para eso tienen que llamarnos y nosotros les damos la número telefónico de ION para llamar en un horario de oficina 5554011 5554011 5554011 o ION arroba INT no ITN o INT ITN ITN .cl perfecto último llamado aló buenos días aló Martín hola con quien hablo hola con Raúl hola Raúl como estas bien que bueno donde llamas de la florida de la florida oye justito comunitarme no llamaste justo ah si estuve todo el rato hablando y me comunica al final que bueno que bueno el que la sigue la consigue si llamo Raúl te estamos escuchando somos todos oídos más bien seres humanos pero escuchamos hola Rodrigo hola como estas bien mira quería usted una consulta sector visitado adelante hace tiempo que tenia esta duda mira yo he visto en revistas por ahí porque yo leo harto de esto y he visto que en la luna se decía que había una civilización pero en el lado oscuro si que hay bien cierto en eso porque también escuché que a la visita a la luna fueron echados puestos de revestres o algo así si y por qué hay tan pocas fotos y documentos sobre el lado oscuro yo he visto lo poco si bueno hay documentos ahora sobre el lado oscuro pero fíjate que en la está muy negro está muy negro exacto está muy oscuro en la revista noticiero UFO que es una de las principales revistas europeas sobre el tema de los ovnis fueron publicadas hace poco tiempo atrás efectivamente unas fotografías del lado de uno del lado no oscuro de la luna sino los lados visibles donde tú puedes apreciar unas especies de construcciones inclusive una especie de puente de un puente muy extraño que está sobre la superficie de la luna algunos plantean que hubo algún tipo de civilización sobre la misma lo concreto para mí son los incidentes ovnis que se han producido en la luna hay una afirmación realizada por el apolo el apolo 16 que logró grabar un ovni de aproximadamente 80 kilómetros de diámetro están las afirmaciones del apolo 12 el apolo 11 están los testimonios de James Mac no James Mac David perdón de Gemini 6 de 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 Daniel Armstrong Gordon Cooper y otros astronautas también que estuvieron en misiones especiales y las misiones lunares efectivamente lograron captar gran cantidad de imágenes recordemos que nosotros en el capítulo anterior el miércoles pasado exacto emitimos una cinta de audio donde claramente los astronautas en inglés le comentaban a la base cañaderal de que ellos estaban presenciando ovnis en el espacio esa fue una exclusividad por supuesto de la bailora en Beredica exacto entonces creemos que hay mucho todavía que puede aportarse desde la luna y interesante que hayan vuelto ahora los los astronautas porque perdón haya vuelto una sonda a la luna porque se atrevieron bueno y no además no hay una imagen de la llegada del hombre a la luna donde se ven sombras y cosas por el estilo efectivamente hay hay imágenes donde aparecen bueno son gigantes decían por ahí en un audio un ovni sobre unos cráteres paseándose a vista y paciencia de los propios astronautas y en una situación que personalmente consideramos digna de poder ser estudiada y considerada la luna todavía tiene mucho que aportar los misterios de los ovnis en la luna han motivado que específicamente un señor de nombre Yamazuchi en el año 1983 con un telescopio aficionado logró captar objetos moviéndose por sobre la superficie de la luna y que lo que para este señor serían efectivamente objetos voladores no identificados que estarían activos algunos dicen que si uno tiene un telescopio y se arma de paciencia y lo enfoca hacia la luna puede tener realmente observaciones de movimientos anómalos eso me refiero a un telescopio de no un telescopio de gran alcance pero un telescopio más o menos saludable Rodrigo mira también yo leí en la revista que cuando fueron a la luna la primera vez esto no estaba en directo que estaba como con minutos de retraso y que hubo gente que sí lo pudo tener en directo porque lo escuchó por otras partes y que habían tenido una conversación con la base exacto efectivo esa es verdad efectivo da la idea que sí da la idea que hubo una comunicación con la base es decir hubo una se colgaron más bien dicho a la transmisión algunos radioaficionados que lograron captar una situación de censura en ese tiempo de de fase todo venía censurado acá venía procesado yo creo que efectivamente hubo algo eso decían que veían gigantes o algo así exacto gigantes estamos viendo gigantes exactamente la otra consulta que debería hacerte era si es posible que hubieran ovnis terrestres si porque yo en la serie esta de archivos secreto x que no sé si son muy verídicas las cosas que muestran pero muestraban en el área 51 estos investigadores se acercaban y veían en el cielo luces que se hacía movimiento de un ovni imposible de hacer desde un avión mira fíjate que desde la segunda guerra mundial hay firmaciones absolutamente probadas y confirmadas de que los alemanes habrían creado un objeto volador o sea más bien algo así como un avión pero redondo en forma de plato el único problema es que ese proyecto lo único que alcanzó o lograron aparte de la construcción de estos objetos redondos es que lograron una altura de un metro fue lo máximo que pudieron ascender en ese aparato pero ya hay imágenes o sea imagínate exactamente pero pueden haber ovni si yo creo que pueden haber algunos prototipos que la gente los confunde por ovnis y que son intentos de ovnis terrestres pero muy limitados limitados igual no creo que correspondan a los niveles de aceleración ni maniobras físicas que realizan los hombres reales vale Raúl te mandamos un abrazo un último consulte si claro el área 51 es verídica si no es nada creado no no existe es tan verídica que es la única arquitectura de carácter secreto del ejército norteamericano que está confirmado que existe y a tal punto Raúl de que existen unos letreros que prohíben el ingreso a las cercanías de esta base eso pena de muerte así de simple ustedes pueden disparar y provocar la muerte que tal como te he dejado y algo aprendido en todo esto en todo este tiempo con Rodrigo ya Raúl nos vemos gracias chao chao ya es hora de despedir a Rodrigo dejarlo que vaya a descansar muchachos además hemos tenido un programazo si ha salido excelente recordemos próximas fechas de charlas 31 de enero y para la quinta región apróntense 9 de febrero el super evento las primeras jornadas audiovisuales de ufología en el teatro municipal de Viña y cuando estará el tema de la bailona la bailona en minería con las imágenes las imágenes exclusivas llegaré allá exactamente no me llamen más no pienso clonarme va a ser espectacular va a ser maravilloso fantástico y el 31 también en el centro de Entos Bull le vamos a estar ahí reunidos nuevamente y bueno con todas las tareas para la casa estén atentos a los cielos y puedan observar en el caso mío que vio en departamento ¿puedo también llevarme la tarea? también muy amable gracias ok y si quieres tener mejor visión asómate por el balcón te salió eso sí no era el falso claro bien entonces nos juntamos el próximo miércoles y dejo una pregunta en el aire el próximo miércoles escucharemos las grabaciones con respecto a la isla del sur queda en el aire queda en el aire hacemos una pausa la carta la verdad que llegó una carta no la leí al aire la dejaremos para el próximo capítulo el próximo capítulo sí viene aromada viene aromatizada digo arroz bueno hasta una próxima hasta luego hasta luego es mi perro el más perfecto el más perfecto no la leí al aire